Porque te digo que yo no le apostaba esa canción, de hecho ni la quería sacar. Voy a sacar la gatita. A mí no me gusta la canción, ¿sabes? No quise vender la canción justamente. Recibí, pues, tres propuestas muy buenas. Algunas me ofrecían 12 millones por comprarlo, o sea, que yo cediera todo. Fue un daño moral que tú no te imaginas. Cuando me bajaron a mí la canción, ese día tenía yo el show. Dije, no quiero ir, mamá. O sea, cancela el evento, regresamos el dinero, vámonos. Simplemente fue una coincidencia musical, pero ya viendo la canción, y ya sacando, por ejemplo, kicks, los tiempos, las octavas. O sea, todo es totalmente distinto. Yo estaba bien morrilla, me paré a los 20 años y ya junté 10 mil pesos. O sea, casi me muero saliendo del quirófano. Solo porque dejaron pasar a mi abuela y a mi mamá, me pusieron lámparas de calor. O sea, literal, yo ya estaba alucinada. Ya me estaba yo yendo. O sea, literal, lo que ves en las películas de que empiezas a ver borroso y una luz, es verdad, porque a mí me pasó, yo lo viví. Estoy a punto de irme a grabar un podcast. Nuestra invitada especial es Bellacat. Este video se va a poner muy padre, pero antes de irme tengo antojo de algo, pero no tengo mucho tiempo porque ya va a ser hora de la cita. Quiero usar una opción que tiene la plataforma Rappi, que les quiero decir que se llama Turbo. Turbo es que te llegan tus productos en 10 minutos. Y vamos a hacer hasta la prueba, si quieren, por si luego dicen que a lo mejor no. Yo, pues, no sé, voy a comprar un agua, pues unas sabritas, y pues ahorita hago mi pedido que me llegue. Y puntualito, mire. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Me llegó. Pues ya saben, mi gente, mira, los antojos son primero para poder trabajar a gusto. Y, pues, aprovechen también que a los nuevos usuarios que se registren y utilicen mi código GUSGRILIM, les voy a regalar envíos ilimitados durante 30 días. ¿Qué más quieren, mi gente? Rapidito, envíos. Y ahora sí, vámonos, porque este episodio tenemos que grabarlo. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues aquí me encuentro en la Ciudad de México, y estoy con la famosa Bellacat. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Tu nombre es Hilda Caterin Huerta Díaz. Oye, pero no lo digas completo. ¿No te gusta? Me van a hacer cosas la gente. Ah, las brujerías, ¿o qué? Sí. Está mamón tu nombre, ¿eh? Sí, está muy largo. O sea, mamón de chido, pues, o sea. Pero fíjate, o sea, los dos nombres, uno lo voy a escoger para cuando yo me retire ya. Hilda es como más de señora, ¿no? De que ya. Señora Hilda. Exactamente. Y el Caterin ahorita es como para así, la farándula y eso. Ok, pero el Hilda viene de tu mamá. De mi mamá y de mi abuela también. ¿También? También. Y cuando tengas una hija, ¿tú también vas a poner Hilda? No, no, no. Vas a romper ya. Otro nombre diferente. Ok. Este, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Tranquila, todo bien. ¿Estabas en el gimnasio ahorita? Sí, fui al gimnasio temprano porque es un año nuevo y yo tengo muchos propósitos este año. Y pues es con todo. Oye, ¿y qué tal ahorita? ¿Cómo se está yendo? ¿Qué vas empezando con el nuevo éxito que tuviste? Pues ya estoy preparando mi siguiente álbum, de hecho. Va a traer 11 canciones y una de ellas va a ser un feat con mi hermana, que es DJ Foxy. Ese es el más esperado porque lo recorrí del álbum pasado para este. Así que la gente ya está como, ¿cuándo sale esa canción? Pues ya va a salir. Oye, bueno, pues me gustaría empezar ahorita que dices lo de tu hermana, que es DJ Foxy, que es tu DJ, ¿verdad? ¿Estás trabajando con la familia? O sea, ¿tu mamá que es tu manager? Mi mamá es mi manager y también es quien maneja, pues, las fechas. Ella es mi booking también. A ver, vamos a empezar hablando por eso, tu experiencia trabajando con la familia. Pues muy buena, porque ya nos conocemos. O sea, yo sé cómo tratar ya a mi hermana, a mi mamá, o sea, y ellas también saben cómo tratarme a mí, ¿no? De repente yo soy muy enojona, pero ya, como ya nos conocemos, es como, vaya, se le pasa a los cinco minutos. Porque yo me enojo de, ay, ¿por qué no me pusiste esta canción en el show? Y a los cinco minutos, ay, hermanita, no sé qué, y me estoy riendo ya. Y ya saben que es como de, por momentos. Ok, y el ser, por ejemplo, ahorita que eres cantante, este, te viene ya de más chica. ¿Cómo, cómo empiezas así en la música? Pues mi mamá siempre nos metió a escuelas que eran como muy culturales. Teníamos teatro, danza, música y varias cositas, natación. Y pues ya de ahí como que se me fue quedando, pero no, nunca pensé como dedicarme a eso. Algún, alguna cosa de las artes. No, no, no. Pero de chavita, ¿qué querías? Ser abogada. O sea, bueno, es tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí. O te estás cruzando otra carrera, que es la de... Criminología. Criminología. Pero ese era mi sueño, como ser abogada. Yo siempre me imaginaba bajando como de un trocón, ¿no? Pero así como vestida de licenciada, con tacones. Y ahora sí se va a poder bajar de un trocón, pero ya no como licenciada, sino ya más relax, ¿no? Como de Jordan y así. No se puede decir, Marcos. Sí, me pedo. Ok. Oye, entonces, este, ¿te empiezas a involucrar en la música cuándo? O sea, ya, ya vi como tú como cantante. Pues a mí siempre me había gustado el reggaetón. Y desde que era el género más criticado, o sea, desde la secundaria yo escuchaba reggaetón. Y todo, o sea, todo mi salón decía, no, qué, qué asco, cómo te gusta el reggaetón, eres chaca. Y yo, no me importa, a mí me gusta. Y de hecho, la primera canción que escuché yo de reggaetón fue la de Te Quiero de Niga. Ay, baby, te quiero. Ajá, porque todo el mundo se la dedicaba a sus novios y yo iba a ver cuando. Ok, pero esa rola que pegó en el 2007, 8, más o menos. Ya tiene bastante, sí, yo iba. ¿No estabas bien morrilla? Sí, muy chiquita. ¿No tienes que 24? 25. ¿25? Ajá. Que haber tenido que unos 9, ¿qué? No, como, como 12. 12. 12, 13. O sea, esa canción estaba pegada cuando tú ibas en la primaria o en la secundaria. O sea, en la primaria tipo sexto, ya para pasar a la secundaria. Y ahí fue donde empecé a conocer como a la gente que le gustaba el reggaetón. Porque en mi escuela nadie. Y ahí empecé a conocer gente que le gustaba el reggaetón y me empezaron a enseñar sus canciones. Y yo dije, ay, bueno, están, están pegajosas. Están pegajosas y ya. Me empezaron a gustar. Ok, entonces empiezas con reggaetón, luego le brincas a la cumbia. Sí. O sea, pero mi línea es el reggaetón. Ajá. Pero de vez en cuando siento que hay que cambiar un poquito porque me gusta que mi gente, o sea, cuando se aburra de escuchar reggaetón, también escuche otra cosa, pero conmigo, ¿sabes? O sea, que me escuche, no sé, en un aleteo, guaracha, en una cumbia, si es que están en una fiesta familiar, no sé, me gusta que me escuchen así todo el tiempo. Ok, ¿y tu primer rola? ¿Cuándo la grabaste? Hace dos años. O sea, hace dos años ya empiezas como tal ya a hacer tu discografía, por así decirlo. Pues mira, yo no empecé esto como una carrera, sino este era mi hobby, que ahora se convirtió en mi carrera. O sea, cambié mi carrera por mi hobby, porque ahora estudio por hobby, ya no por... O sea, en pandemia. Tú eres de pandemia. De pandemia. Saco la canción, pero creo que fue... A ver, ¿cuál es la primera? Melocotón. Melocotón, con este... Michael G. Michael G, tú... Ah, no. No, no es mi ex, o sea, fue un programa, un reality show y en el reality show y tú sabes que son como... Yo sí pensaba que era tu novio. No, no, no. ¿No? No. Somos amigos. Ok. Somos amigos. Y qué bueno que lo aclaramos, porque mucha gente es tu ex y yo. Sí, melocotón, se llama. Ok, esa es la primera rola que haces en fitting con él. Hacemos un feat. Y solo la saqué porque a mí me gusta el reggaetón. Nunca fue mi idea como... ¿Voy a ser cantante de reggaetón? No. Digo, oye, vamos a hacer una canción, ¿no? Me gusta el reggaetón y así. Y cuando yo voy al estudio... O sea, yo no sabía nada, ¿eh? O sea, mi primera vez en ese estudio fue con él. Y empiezo yo así a cantar, ¿no? Bueno, a hacer mi parte. Me dice, te salió muy bien. Ya habías tú estado antes en un estudio. Y le digo, no. Me dijo, vamos a sacarla. Y yo, pues sí. O sea, como ya estaban videos de mí arriba, este... En las redes de Enamorándonos, dije, ¿qué más da? ¿Una canción de reggaetón? Pues sí, a mí me gusta ya. Y de repente, pum, un millón. Y la gente, ¿y qué más vas a sacar? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que qué más, no? Dije, o sea, la gente espera mucho de mí. Pues tengo que darle. Ni modo. Y a ver qué sale. Y ya, como que me agüité dos meses. Y dije, bueno, a ver qué pasa. Y de repente me llaman. Mi segunda canción fue el remix de La Gata del Agricola Oriental. Ah, bueno. Y yo dije, esta es una canción muy conocida. O sea, hace 10 años fue una canción muy pegada. Y que me llamen a mí siendo mi segunda canción para un remix. Es porque confían en mí, ¿no? O sea, confían en lo que puedo hacer. Porque ni yo sabía que iba a... O sea, ¿sí me explico? No sabía ni yo qué onda. Y llego al estudio, pero yo dije, qué miedo. Porque estos chavos llevan ya más de 10 años trabajando en la música. Y a ver qué pasa. Porque no les voy a llegar a decir como... Es mi segunda vez en un estudio, ¿no? Para hacer un remix, ¿no? Llegué yo muy segura. Y había escrito mi parte unas horas antes. Porque en la madrugada me llamaron. Y escribo mi letra, la de llegando en la troca. Yo dije, oye, a ver qué me dicen con esta letra, ¿no? Yo llego de, sí, ya está mi letra. Y la grabo ya. ¿Cuál es esa? Sí, llegando en la troca, soy tremenda bella cosa. Esa. Fíjate que he escuchado música tuya, pero... Esa sí la escuché en TikTok, pero no sé de qué es la tuya. Sí, es que mucha gente justo como... Que todo, todo, soy tremenda mamazota. Esa, esa. A mi hija le buscas la canción. Sí. Ay, qué bonita. Y la escribí. Y dije, a ver si no. Me dicen como que... Se me queda viendo raro por la letra, ¿no? Y yo, no, pues aquí está mi letra. Ya, ¿me meto a grabarla? Sí, métete. Y dije, híjoles, a ver si me sale. Porque te tienes que cuadrar en el beat, ¿no? Pero yo entré segura. Y ya que la grabo y me sale a la primera. Y ellos como de, no. O sea, ellos pensando que yo era profesional, que yo llevaba mucho tiempo en la música, ¿me explico? O sea, porque yo llegué segurísima. Y ellos, no. Y tú le escribiste. Y yo, pues sí. Porque yo pensé que iban a decir como... Está medio rara el tren, ¿no? Me dijeron, no, sí queda. Nos gusta cómo se escucha y todo. Este, hay que poner fecha para que salga. Y así yo me quedo como de... Es neta, o sea, me está saliendo bien, ¿no? Y pues todo fue así. Se fue dando. No fue como que yo haya planeado de repente... El ser cantante ya de lleno. O sea, consideras que no le echabas ganas. Pues para mí era como un reto. No era más... No era como... Voy a ser este cantante toda la vida. Era un reto de que... Ay, a ver si me sale, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Porque a mí me gusta el reggaetón. Y a ver qué pasa. Porque yo escuchaba de repente muchas voces de niñas en canciones de colegas del género urbano mexicano. Y decía, ¿y por qué ella sí y yo no? O sea, no creo no poder hacerlo. Y ya. Y dije, pues lo voy a hacer. Y me salió. Me salió. Y el remix al mes tuvo un millón. Y todos como de... No nos lo esperábamos. Y así, pues yo menos. O sea, empezamos a tener shows y ya la gente de repente era como... ¿Pero con cuántas canciones empezaste a tener el show? Yo empecé a dar shows antes de que saliera La Gata. O sea, tenía una. ¿Una canción? Y lo que hacía yo en mi show era hacer como covers. Por ejemplo, de Teo Calderón. Pero yo tenía un corista. Y hacíamos como covers. O sea, aprendíamos a la gente. Y al último, la única canción que teníamos que era La Gata, ¿no? Yo dije, no voy a seguir mi show así. Tengo que sacar más canciones. Y ya. Empecé a escribir. Hice un álbum de... Bueno, un EP de seis canciones. Salió. La gente lo recibió muy bien. Y me seguían pidiendo más música. Y yo, bueno, pues, entre más cosas me pidan, pues, me voy a empezar a preparar ya más, ¿no? O sea, ya lo voy a hacer. Porque yo me di cuenta que quería dedicarme a esto cuando me subí a un escenario. Y me gustaba estar. O sea, de repente cuando yo veía ya estaba así. O sea, estaba sonriendo. Estaba con la gente. Estaba sintiendo cosas bonitas. Y se me olvidaba todo. Solamente era yo en el escenario con un micrófono. Con la gente. Cantando. Y haciendo que se divirtieran. Porque de repente la fiesta era medio apagadona. Llegaba yo y ponía a todo el mundo como a bailar y así. Y yo decía, ¡ay, qué padre! Y por ejemplo, ya que estás teniendo éxito. Que te están contratando y eso. ¿Tu mamá es la que te sugiere? ¿Yo te voy a manejar? ¿O tú se lo pides? Yo se lo pedí. Yo se lo pedí. ¿Es porque sabes que ella tenía algún conocimiento en eso? Mi mamá es una persona muy preparada. De hecho, ella es docente y además es psicóloga. Y antes yo manejaba mis fechas. Primero me las manejaba un DJ. Pero me di cuenta que me robaba. Me decía... ¿Qué nuevas? No, no te creo. Me decía, no, pues nada más nos dieron 1500, ¿no? Porque cuando yo empezaba. 1500. Y como yo pedía la mitad del anticipo, pues me daban 700. Y según, ahí nos tenían que pagar otros 700. Y de repente llega el día en que... A ver, ahorita que vayamos a cobrar, pues la otra parte. Voy a ver cuánto le dan. A ver si sí le dan 700, ¿no? Así. No, que después te doy los otros 4000. O sea, significa que él cobraba 8000 pesos. Y a mí me daban nomás 1500. Y ellos se quedaban con el resto. Y yo decía, ¿cómo? Si a la que pedían muchas veces, pues era la Bella Cat, ¿sabes? Dije, no, este chavo me está robando. O sea, ni siquiera está dividiendo lo que nos pagan en partes igual. O sea, nada. Yo tenía conocimiento hasta que Diosito como que me dijo, ve de chismosa y date cuenta porque te está viendo a la cara. Y ya. No le dije nada, solo fue como... Está bien. Y después le dije, mamá. Oye, mamá, ¿por qué tú no me manejas? O sea, las mamás nunca en la vida te van a robar. Dije, mi mamá, o sea, es una persona súper seria, tiene el carácter. Y es muy lista. Dije, ella puede ser muy bien mi booking. Y hablé con ella. Dije, mamá, tú podrías hacer que vengan a firmar los contratos. Tú podrías contestar las llamadas, los mensajes. Sí, hija, está bien. Porque ahí apenas empezamos a tener un evento por fin de semana, ¿no? Y pues era algo relax que mi mamá podía hacer. Ella con sus otros trabajos podía contestar mensajes ya de repente en la tarde o cosas así. Y así fue como empezó. Poco a poco y mi mamá, yo hice el contrato. Yo lo redacté. Le fuimos agregando las cláusulas conforme las experiencias que habíamos tenido. Porque de repente, bueno, hemos tenido muy buenas experiencias, pero siempre hay alguien que sale de esa línea. Y llegamos una vez a Toluca, súper lejos. Y yo llevé dos coches porque no cabíamos. Llevaba yo bailarinas. Y mis hermanos nos acompañaron. Y nosotros bien seguros de sí, ¿no? Pues allá nos pagan. O sea, no pasa nada. Estamos en el flyer, ¿no? Súper confiados. Llegamos a Toluca, pero creo que era hasta más lejos de Toluca. No sé. Nunca había yo escuchado ni siquiera el nombre de ese lugar. Llegamos y la fiesta llena y todo. Dije, no, pues qué padre, ¿no? Ya, pues ya conéctate. Le dije a mi DJ. Ya se sube. Y le digo, mamá, ¿qué onda? Como, ya te pagaron. No. Y mi DJ ya estaba conectado. Y le digo, ¿sabes qué? Este, bájate. Bájate. Y antes de mí, había cantado ya justamente Michael G. Y me dijo, oye, yo te sugiero que no te subas porque a mí no me han pagado. Y ya canté. Y cuando yo me dice, ¿no han pagado? Dije, no. Hay que tomar acción. Bájate y vámonos. Y así nos fuimos. O sea, ya no cantamos, pero pues igual nosotros hicimos el gasto de ir a Toluca. Porque no nos habían pagado nada de ese evento. Ni anticipo tampoco. No, o sea, nosotros confiados de que sí, los organizadores nos pagan ahí. Bueno, esa fue la primera y última vez que nos pasó eso. Y empezamos a agregar cláusulas. O sea, de que anticipo y días antes del evento tú nos liquidas. Y yo te mando video de confirmación. Vienes y firmas contrato. Y la única que hace las fechas es mi mamá. No hay nadie más. Porque igual hubo gente avanzadita de que, no, pues yo traigo a la Bella Cat. Yo soy su mana y era así. Que cobraba todavía más caro. Y los depositaban en el anticipo y te dan el reclamo a ti. Exactamente. O hacían como sus extorsiones. Y ya nos empezamos a dar cuenta. Y fue cuando... O sea, empezamos a agregar cláusulas, cláusulas, cláusulas. Y esto y el otro y así. Y fíjate que la mayoría de los artistas que he conocido... Le hacen como tú. De que, oye, pues mándame un anticipo. Si no me mandas el anticipo, no puedes hacer publicidad. Exacto. De que va a estar la Bella Cat, ¿no? Porque muchos te dicen, ay, yo te contrato a Bella Cat. Y, ah, ok, sí. Jalas, Simón. Oye, pero mándame un videíto. No, no, no. Pues me deposita. Y yo ya empiezo, yo a hacer el fly y lo pongo. Oye, güey, no me has depositado. Entonces muchos se cuidan de eso. Para evitar que la gente empiece a depositar y apartar mesas. Porque luego se hacen eso y te engañan. Y ya cuando ellos llenan su lugar... Y no, yo ya hablé con ella, mira, aquí me siguen. Entonces luego piden el anticipo. Y una semana antes, o mínimo tres días, piden que les liquiden. Si no liquidan, el evento se cancela. Sí. Y ya no haces el desaire de llegar al evento y que súbete, bella, que ahorita te pago. Y bien lejos. No, o sea que no sé si te la aplicaron de que súbete, súbete. O ya que bajes, o ya que cierras taquilla, te pago en efectivo. Las primeras veces sí. Porque nosotros pues éramos novatos. ¿Pero se iban a la ver con el dinero o qué? No fue como que yo tuviera a alguien siempre diciéndome como... Oye, a ver niña, esto funciona así. No. Yo llegué al mundo de... Porque es un mundo. Llegué al mundo de la música en ceros. O sea, empecé yo a darme cuenta rápido. Esto es el otro. Se graba así. Este, los eventos funcionan así. Y la gente y fotos y... ¿Sabes? O sea, yo todo. Todo, todo, todo lo fui armando y... Y ya. O sea, fue ahí como nos dimos cuenta de todo lo que existía. Porque no había un manual o nadie de mis compañeros se acercó a decirme como... A ver, yo te sugiero que hagas esto, esto, porque te puede pasar tal y tal. No, no, no. Yo solita fui descubriendo todo. ¿Tu último concierto? ¿Cuál fue? El Flow Fest. Ah, el Flow Fest, que estuviste ya con calibre grande. Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te sentiste? En el de aquí, de la Ciudad de México. Ajá. Estaba yo muy emocionada. La verdad es que tenía yo como mucha ansiedad. De hecho, un día antes no dormí. Todo el show lo preparé yo. O sea, de que yo quiero que en tal canción saquen globos de micheladas. Y que en esta, el violín voy a tocarlo. Y que en esta quiero que las bailarinas brinquen así, ¿sabes? O sea, todo lo planeé porque lo imaginé. Dije, a ver, me quiero ver así. Y después le contesté a mis bailarines. Porque obviamente ellos son los que ponen los pasos, ¿no? Yo no soy bailarina. Y le dije, a ver chicos, quiero que en esta canción hagan un performance de esto. Y a ver qué se imaginan. Y en vestuarios. Yo hasta quería cambiar como tres veces de vestuario. Y dije, ay, pobre loca. Si apenas y nos da tiempo de... Que se hagan las chistas, ¿no? Y que te cambies ahí. ¿Sabes cuál era mi idea? Este, ¿has visto las graduaciones que de repente ponen una red con globos? Sí, mano. O yo quería que yo vieran micheladas así. O sea, globos de micheladas. Dije, no importa. Yo mando a hacer los que sean posibles. No me interesa. Es mi primer festival. Y lo voy a dar todo, ¿no? Y dije, ay, pobre loca. ¿A quién me va a hacer caso? O sea, a ver, ¿a quién le voy a decir eso? Y los otros artistas ahí viendo los globos arriba, ¿no? Hasta que yo pase. Y dije, no, o sea, no es mi concierto. Hay otros artistas que también van a ocupar el mismo escenario. Y no puedo como poner la escenografía. Era un background acá diferente. Sí, van a decir esto. O sea, no, no, no. Entonces nos las ingeniamos de tal manera que fueran saliendo las cosas. Y que aparecían en el momento de las canciones. Y así ensayamos tres semanas antes. ¿Dónde ensayan? En mi casa. Ensayamos en mi casa. ¿Te consideras chaca? Yo nunca me he puesto una etiqueta. Y de hecho, mi música es para quitar esas etiquetas. Porque hasta ahora, a lo mejor ya es menos, pero todavía he visto comentarios que... No, que el reggaetón es asqueroso y solo es misoginia y no sé qué. Bueno, yo, al menos en mis canciones, son para que las morras se sientan bichotas, ¿no? De que yo llegando a la troca y yo bajo y los morros, ¿sabes cómo? O sea, de que te sientes fabulosa de París y que puedes estar también en Tepito, pero a la vez en Polanco, ¿sabes? No es como que, ay, soy fresa o soy buchona o soy reggaetone. No. A ver, aquí el reggaetón es universal. Y he visto que me escuchan ya hasta... Me mandan videos, luego mis seguidores. Mi abuelita está bailando tu canción, y yo, ay, qué padre. Yo, metas, o sea, yo cuando tenga esa... Yo voy a bailar así, te lo juro. O sea, se siente bien padre. Ahorita que te pregunté si eras chaca, no sé cómo... ¿Qué quiere decir aquí chaca? Donde yo soy, chaca es como buchona. Como ese tipo buchona con fresa. Como buchifresa, una chaca. No, buchifresa es una cosa. Y aquí yo he visto que los chacas son como los cholillos. Como los... O como la definición de chaca. Fíjate que ese término se empezó a utilizar más o menos por el 2012. Donde se reunían en los metros. Así los grupitos como de porros. Yo me llegué a juntar ahí. Por eso te preguntaba si se consideraba. O sea, yo siempre fui en escuelas así como privadas. Y las niñas, o sea... De que literal te hacían el feo si te veían con una blusa de esas de tirantes. Las que se usaban, ¿no? Con el paliacate. De hecho, saqué una canción con Biatronic. Y nos disfrazamos así. ¿Cómo se llama? Con Biatronic. Con Biatronic. Nos disfrazamos como en esa época para recordar. Porque ese fue un momento muy icónico. Para mí, al menos. Y yo me intentaba disfrazar como ellos. Y yo decía... Oye, a ver, ¿dónde consigo? Que los lentes, ¿no? ¿Dónde consigo los tenis? Y los Jordan. Nunca tuve unos Jordan. Yo de chiquita. Dije, no. Pues me pongo otros tenis que parezcan, ¿no? Y así. Yo me disfrazaba y me juntaba con ellos. Pero pues... Yo veía bien... Bien niñita. Así como de casa. Y ellos todos malotes. O sea... Obviamente, si tú me veías dentro de este grupo, te ibas a dar cuenta que yo estaba como... Como que fingiendo, ¿sabes? Como que ella no es de aquí. Pero... Pues empecé a juntar mucho con ellos. Y... Y pues agarramos las técnicas, ¿sabes? Como... Y... Y... De ahí ya nos íbamos a fiestas, por ejemplo. Antes había una discoteca que se llamaba el Stratus Discotec. No sé si todavía sigue en funcionamiento. Según yo, ya no. O iban al caos. Al castillo del abuelo. Y pues ya. Íbamos todos a bailar y así. Pero... Ahí no entraba ningún fresa, ¿eh? O sea... Ahorita es... O sea... Tengo que... Que esto ha crecido bastante. O sea... Los... Los que se llamaban chacas no querían a los fresas. Y los fresas no querían a los chacas. O sea... Era un... Eran dos mundos. Distintos. Y yo no podía pertenecer como... O sea... Ni a los fresas ni a los chacas. O sea, era... ¿Y actualmente qué te consideras? Bellacat. Bellacat. Ok. No, no. Te digo que no tengo etiqueta. O sea... Me gusta el reggaetón. Y que ahorita dices que... Que te la troca. ¿Con qué troca te alucinas tú? O sea... Que Suburban. Picap. En una Raptor. Ah, una Raptor. Siempre que voy en mi carro y paso a los topes digo... Esto no sonaría así si yo traje una Raptor en este momento. Y me la voy a comprar o se voy a juntar. Aquí casi no se ven esos carros. No. Lo que son Ford, GMC de Nali. No, no, no. Este... Camionetas, pues. No, casi no. Se ven más como tipo Suburban. Ándale. Son grandotas, ¿no? Suburban las Tajos, las Escalade. Ajá. Sí. Sí, pero yo aquí en una Raptor... Uy, no. No me va a soportar nadie. O necesito. Y te alucinas en la Raptor, ¿con qué canciones? Con las mías. Ah, las tuyas. No mames. O sea, sí escuchas tu música tú. Sí, de hecho... Hoy vienes del gym. O sea, sí te pones a escuchar tu música en el gym. Te lo juro que sí. O sea, justo con la de Cumbiatronic, yo me pongo a hacer las series que son más pesadas, como Sentadillas, por ejemplo. Ok. Y pongo Cumbiatronic. Para hacer cardio... Sí. Para hacer cardio pongo La Gatita. Porque, o sea, de que me siento caminando a La Gatita, digo... No, no puedo parar. Tengo que seguir. O sea, que te levante el ánimo. Sí. Sí. Y le echo más ganas y como dura dos minutos le pongo el repeat, ¿no? Ya que me aburro de esa... Ah, el loop. Ok. Que me aburro de esa pongo otra mía. Por ejemplo, Llegando en la Troca. Entonces mi motivación es como que ya estoy en el show yo bien buena cantando las canciones, ¿no? Digo, no. Ni modo. A darle al cardio, a darle las pesas y pongo mi música. De repente sí le cambio, ¿no? A álbum... Algunos álbumes de hace como cinco años, por ejemplo, de reggaetón. Porque a mí me gusta el reggaetón viejito. ¿Dos mil qué? Dos mil... Pues dos mil doce, más o menos. ¿Dose? Sí. Ah, ok. O sea, hace como diez años. Ok. Me pongo a escuchar así. ¿Cómo que vendré haciendo? ¿Mandé? ¿Cómo qué tipo? ¿A quién es? Tipo Daddy Yankee. Pero de hace... Su música de hace doce años. Diez años. Y B-Queen también. ¿Y la de dos mil cuatro no? Como Wisin y Andel del dos mil cuatro, cinco. Fíjate que... O ya no te gustó, ya no te tocó mucho eso. Ya no me tocó mucho eso, pero... Porque hay chavos que se van más al reggaetón de ese año. Sí. Como dirían que la gasolina, que lo que pasó, pasó. Don Omar... Pues es ese tipo el que te digo. No, ese es más viejo. El de la gasolina es del dos mil... O sea... Cuatro por ahí. Abarca como... El reggaetón viejito para mí es... Es que el peor es que Daddy Yankee no ha pasado de moda. Y además yo estoy muy morra como para decir el reggaetón viejito. Entonces yo me refiero como al dos mil doce. O sea, para mí ya son diez años y ya es viejito. Ok, no, pero es que es más viejo ese. O sea, el de Wisin y Andel, que hagamos el amor por el teléfono y que... Esas... Esas... Todavía. Es más vieja todavía del dos mil doce. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, digo, porque yo la escuché con tan mamorro. Bueno, pues no sé. Y ahí hay un álbum que dice reggaetón viejito. Hay una canción... ¿Cómo ese hit? Hay una canción de A.B. Queen que... Que dice que... Yo quiero bailar... El hit. Es para la cama voy... Esa canción, fíjate, es del dos mil... Cuatro, cinco. No te creo. Sí. Fíjate que a mí me pasa mucho que jamás la aprendo... Es más, hasta me han ganado de buscarla. ¿Cómo se llama la canción? La voy a buscar. La de... Para la cama voy, ¿verdad? Quiero bailar, ¿no? Yo quiero bailar o quiero bailar algo así. Fíjate, yo soy malísima aprendiéndome los nombres y jamás me he fijado como en los años. O sea, yo siempre he quedado como en la idea de que justamente es de hace diez años y así. O sea, ¿sabes cómo? Mira, yo quiero bailar. Chécate ahí. Yo sé que el género aquí en México tiene veinte años. O sea, antes de mí, veinte años. ¿Qué dicen? ¿Dos mil tres? No. Hoy estoy morra. Ok, sí. Pero para mí, o sea, te lo juro que jamás me he fijado como... A ver, me voy a poner a revisar en qué año sacó Joey en esta canción. No. Es que ya caí en cuenta como... Esos son tus recuerdos de ese año. Ajá. Los ves relacionados con... De hecho, esos son mis recuerdos. Ahí salió. Esos son mis recuerdos de morrilla. Oye, qué interesante, ¿no? Ya voy a estudiar más esta parte porque está... Es cierto, que no te me agarren ahí en curva, no te entrevista. ¿Qué pasó? ¿Cómo que muy reggaetonera y no conoces? No, pero... Yo, yo... Con eso no se mide. Sí, no, no me gusta mucho el reggaeton a mí, pero eso es lo que se escuchaba en esos años. Eso ya y ya. O sea, te chingo. O sea, no había otra cosa. Ah, sí, pero lo que sonaba era eso. Tú ibas a las fiestas. O sea, esa canción ya lleva ¿cuánto tiempo? ¿Veinte años? ¿Ya veinte años? Sí, ya, porque estamos a 2023. Sí, veinte años. O sea, hoy es día... Hoy es día 2 de enero. Y yo la escuché hace 10 años y todavía seguía siendo un hit. Sí, ya. O sea, y te fijas, si tú te analizas esas canciones de 20 años atrás, como las que mencionamos ahorita, las escuchas ahorita y dices, ah, cabrón, tiene un instrumento que no escuché. O sea, nunca había puesto atención que tenía ese instrumento, o sea, porque está música tan bien hecha... Exactamente. ...que te termina dando de cosas de que, ah, cabrón, este coro nunca le había puesto atención y la escucha. Ya tienes 10 años escuchando la misma canción o 20 años. Ajá. Y la vas encontrando... Sí, sí pasa, ¿eh? Y eso te das cuenta, no, mames, pinche música está bien hecha, por eso... Sí pasa. Pega. Ya me saqué del cuadro. ¿Cómo que no tiene 10 años? O sea, me voy a poner a buscar las fechas, oye. Sí. Es que yo todo lo... O sea, yo... Es que hace 12 años tú tenías 13 años. O sea, que ellos tienen a lo mejor 10 años más que yo, ¿me explicó? Nunca envejecen. Exactamente. Y luego besa a mi neni. ¿Qué? Ajá, o sea, por eso no me cabe que esas canciones tengan como más de 20 años, o sea. Sí. No me cabe. Sí, como los chavos que ven a Icarly, a no mames, ¿a poco ya no están morridos todavía Drake y Josh? Es interesante, ojalá que la gatita dore así 20 años, imagínate. Ok, esa canción de gatita, ¿tú la composiste? Yo la compuse, es una letra 100% original. ¿Y es una canción de juego? Era una canción... Fíjate que a esa canción yo no le apostaba nada. Estaba como la idea muy ridícula, muy de chiste. A mí me parecía una canción muy... X. O sea, de todas las canciones que saqué, porque estas iban a... Venían dentro de un EP, pero por tiempos mi productor no me entregó todas las canciones, entonces tuve que sacar sencillo por sencillo. Pero todas estas, o sea, con Viatronic, Flow Altagama, saqué un corrido que se llama La Abogada. Ah, ¿es corrido? Un corrido. ¿Así con...? Sí, un corrido, un dembow dominicano que se llama Flow Altagama y el... ¿y cuál otra? Bueno, eran cinco. Y ahí venía la gatita, pero no me las entregaron. Dije, no, entonces una por mes y ni modo. Y la gatita, como no me gustaba, fue la que saqué al final. Dije, voy a sacar la gatita... ¿Cuándo la grabaste? ¿En el 2021? Esta la grabé en agosto, hace como tres meses. Pero no me... a mí no me gustaba, yo decía... ¿Cómo en agosto, hace tres meses? Ah, en agosto de este año. Ah, ok. Bueno, del año pasado ya. Ah, ok. Ya estamos en el 2023. Ok, pero la grabaste en agosto y la sacas en octubre. Hasta octubre. Porque te digo que yo no le apostaba esa canción, de hecho ni la quería sacar. Y yo decía, yo sé que voy a sacar un hit, pero en lo que saco mi hit, voy a sacar la gatita. Y de repente se empieza a pegar. Y yo dije, está bien, ¿no? Pues me parecía normal porque ya tenía yo canciones que tenían pues millones de reproducciones. Y decía, no, yo voy a sacar una canción que sobrepase los 50 millones de reproducciones. Pero no va a ser la gatita, o sea. Yo la saqué, pero ya estaba pensando en el hit, ¿no? Y de repente, pum, 10 millones, 20 millones, 30 millones. Y de todo el mundo la traía en TikTok. Y de repente fueron unos comentaristas deportivos, la pusieron en Qatar. De repente otros influencers de España, de Chile, empezaban a hacer el trend. Yo decía, esto se está yendo lejos. O sea, pero a mí como que todavía no me caía el 20. Yo decía, no sé, a la semana se les va a pasar porque a mí no me gusta la canción, ¿sabes? Es como esas canciones que sacan en TikTok y de repente te gustan, haces el trend y la olvidas. Y nomás ese pedacito. No, pues me di cuenta porque las reproducciones en Spotify iban creciendo, pero yo tenía solamente 450 mil oyentes. Bueno, pues en un mes llegué a los 12 millones de oyentes. Y pues se fue mundial. De repente veo, me llega notificación de la plataforma de Spotify. Porque tenemos nosotros los cantantes Spotify Artists. Me llega que estamos en Top 50 Perú. Estamos en las listas de Estados Unidos, en las mejores. En Guatemala, Colombia. En Spotify fuiste el número uno. De aquí fuimos número uno. Y mundial, 82, 3. Sí. Por ahí, ¿no? Y debutamos a los Billboard. O sea, lugar 186. Creo que la primera mexicana en debutar, creo. No sé, yo jamás me he puesto como a buscar, pero eso decían las fuentes que publicaron como, ay, la primera mexicana en debutar, ¿no? Cuando me pasó eso, dije, esto es una broma. O sea, yo estaba esperando en sacar el hit y el hit fue gatita. O sea, no. Y fíjate que pasó algo muy extraño. Justo yo había grabado todos mis videos del EP en una semana. Y le digo al productor, ya voy a sacar la gatita. ¿Por qué si va a salir? Pues antes, ¿no? ¿Qué crees? Que se me borraron las tomas. Necesitamos regrabar el video. Dije, ¿cómo? O sea, es una canción tan equis. O sea, lo que tengas, hay que sacarlo. No sé, me borró todo. Justamente esa memoria no me abre. Y yo, híjole. Y fue como hicimos el video que ven ahora. Pero si no hubieras, porque las tomas anteriores estaba yo en un tráiler. O sea, imagínate. Yo no tenía nada de fe en esta canción. O sea, estaba muy culero el primer video. Sí. Porque te digo que, o sea, nunca pensé que la gatita iba a ser un hit. O sea, fue muy raro todo. Como que la vida me dijo como, eh, como que no crees en ti, ¿no? Y hasta la fecha te da vergüenza esa canción, ¿no? No, no me da vergüenza. O sea, ya es mi hija la verga. ¿Cómo te explico? Cuando yo hago canciones, yo las califico. Me autocalifico. Y esa era un cinco. Esta canción es equis. O sea, está bueno. Como relleno. Ajá. Como que saco esta y luego saco una buena. Ya que sacas la buena, ya la pedorra. Justo. Ajá. O sea, era como un equis. O sea, está buena. La gente va a bailar, pero la buena. O sea, era como un... Como para entretenerlas mientras yo sacaba un hit, supuestamente, me explico. Y, pues, ese fue el que pegó. Y no pensabas, como hoy en día muchos músicos ya sacan música pensando en a ver si se puede convertir en un tren de TikTok. No. Jamás. No. Jamás, jamás. A una gatita que tengo. Fíjate que toda la música que tengo... Por eso es como que está... Está raro mi concepto, pero está bueno a la vez. Porque yo no tengo una... No sigo una línea. Y tampoco sigo como los estereotipos de... Ay, la gente que hace género urbano solo está haciendo reggaetón. No. O sea, de repente me vas a escuchar, como te digo, cantando una salsa romántica. No sé. Varios géneros. Porque hago lo que a mí me gusta. Y lo que me sorprende es que a la gente también le gusta lo que estoy haciendo. Y eso es bueno porque... Significa que así voy a seguir. Voy a seguir sobre esa línea que yo creé. Sacando, por ejemplo, si yo mañana quiero sacar un aleteo, a la gente no le va a sorprender porque yo saco de todo. ¿Me explico? Y, pues, está cool. Está interesante. ¿Y cuándo te costó hacer la canción de la gatita? ¿Cuándo me costó? No sé. Fueron gastos del video. ¿Saltó de la canción? O sea, ¿qué es proporcional al EP? No. O sea, los videos son 20 mil pesos. Sí, porque de repente... Te pregunto por el éxito que fue la canción y la gente... ¿A poco se gastó 20 mil pesos una canción que...? ¿20 mil pesos? Es que... Ya tú ves que se gastan como 300 mil para hacer una canción. Es que yo hago los videos muy reales, ¿no? Sí, sí. He leído comentarios que justamente ven lo que estoy haciendo. O sea, yo no es como que, ay, busco las modelos para mis videos, ¿no? Es muy bonito visualmente, pero... Ahora yo trato de romper todos los estereotipos que hay de belleza, de todo, de todo. Aquí vamos a poner gente real, vamos a hacer las canciones en el barrio, porque justamente fue el barrio quien me dio a conocer. O sea, Gatita se empezó a escuchar en Tepito y fue ahí donde se empezó también a hacer viral. O sea, fueron bastantes cosas que pasaron al mismo tiempo que ayudó a que la canción creciera. ¿Me explico? Y ahora que viene un problema con esa canción, que te la bajaron y luego que te la regresaron. A ver, ¿cómo estuvo eso? Lo que pasa es que como yo... Te digo, yo hacía música. Soy una artista independiente hasta el momento. La distribuidora con la que yo estaba no tiene una sede aquí, en México. O sea, es como si estuvieras subiendo música con un robot y has de cuenta, subo una cosa yo ahorita. Y tú vas y la reportas, simplemente dices, ah, esa yo la hice antes. Y la distribuidora, por no meterse en problemas, ni siquiera investiga. Simplemente, ok, la bajo y arréglate tú con él. ¿Me explico? Ni siquiera sabe, ni califica si de verdad está como infringiendo derechos o alguna cosa por el estilo. Simplemente la baja y arréglate y listo. Yo he visto que mucha gente no se anima a subir sus canciones a YouTube porque no las tiene registradas en el INPI. No, en Indautor, perdón. Yo sí la tenía registrada. Ok, fíjate. Pero si te fijas que cuando tú registras una canción en el Indautor, como tal, no te dan como un certificado que diga la gatita. O sea, tienes que registrar como un puño de canciones y... No, yo siempre registro, porque luego dicen que hay que registrar juntas para ahorrar dinero. Ah, tú una por una. Yo una por una. Sí, porque cuando registras 50 canciones, no aparecen las 50 canciones. Aparece como que el nombre del disco. A mí me gusta ver mis certificados como de canción tal. La gatita. Y debe tener un nombre de folio. O sea, ese certificado que te dan. Exactamente. Ok, entonces. Mucha gente no se anima a subir sus canciones porque no es que aún las tengo registradas. Pero hoy en día, tú ya te puedes amparar con subir tu canción a YouTube. Inclusive, hasta si tú me la mandas... Por ejemplo, tú eres mi compositora. Tú me mandas una canción a mí por correo. Y esa canción, yo me quiero hacer vivo. La quiero registrar. Ah, claro. Tú te puedes... Ahí hay pruebas. Ahí está el correo. Está la prueba de que te la estoy enviando por correo. Y ya con eso te puedes amparar. Eso del inautor, yo pienso... Sí te puedes amparar, pero es un proceso bastante largo. O sea... O sea, tú sí votas por el inautor todavía. Sí. Pero déjame decirte que aquí, en México, y yo creo que a nivel mundial, hace falta mucha cultura sobre... Y muchos conocimientos sobre propiedad intelectual. De hecho, yo vi muchos videos de gente comentando... O sea, fíjate. Gente que no tiene ni la menor idea de lo que... De los conceptos de música, no sabe de música. O son productores solo de oído y no conocen, pues, los conceptos. Empezaron a opinar, ¿sabes? O sea, sin tener ni argumentos, ni conocimientos, ni pruebas. Porque tú puedes saber mucho, pero ok. O sea, pruébalo, ¿no? Y de propiedad intelectual todavía se sigue investigando. Porque como te digo, aquí hay muy pocos abogados que realmente saben el tema. Y que dijeron, pues, me voy a aprovechar para subir mi TikTok. Y, pues, voy a tener likes porque voy a dar mi opinión. Y como soy abogado, pues, este, tengo... Ay, se fue la palabra. Pero la gente va a creer en mí, ¿no? Y solamente lo que hacen es desinformar a la gente. Y la gente como borreguitos. Ay, bueno, él lo dice, pues, es verdad. Sí, sí se parece. Sí. Pero yo te puedo dar mi punto de vista, como también soy músico. En la música hay muchas casualidades, aunque la gente diga, ¡Ah, no es cierto! Los que son compositores y sean músicos, inclusive los que son youtubers y los que hagan... Se da mucho un fenómeno entre creativos, que es pensar lo mismo que... A veces tú piensas una idea y resulta que ya existe. Exactamente. O, inclusive, no nos vamos muy lejos, que tú y yo de repente dijimos la misma palabra al mismo tiempo. Ah, no sé, ah, que... Yulai, pero al mismo tiempo dijimos la palabra Yulai. Existe eso. Y en la música hay muchas escalas que te van a orillar a que una canción suene igual. Y más en géneros como punk rock, que son como de cuatro acordes. ¿El género urbano? O sea, ¿el reggaetón? El norteño. El norteño, normalmente, este, norteño. No, no sé si es cierto. Son escalas de cuatro... Son cuatro acordes, nada más. Y tú mismo puedes usar esos cuatro acordes para cantar otra canción. Nada más con un adicto, nada diferente. Nuevamente, que a veces los que son... Supongo que tú compones en base a un beat. ¿O cómo compones tú? Sí. Yo hablo con mi productor. Le digo, ¿sabes qué? Ajá. Necesito que me hagas... Quiero cantar, mira, algo así como... Por ejemplo, la de Fabulosa de París. Quiero que la gente con esta... esté al principio escuchando la letra y de repente pum, brinque y... Por ejemplo, podría cantar como que... Algo de la putería, porque de eso habla mi canción, ¿no? La de la Fabulosa de París. Y ellos empiezan a imaginarse y le digo, no me hagas una idea. Hazme cinco diferentes. De ahí te voy a elegir una y le vamos a hacer, este... Pues cambios. Te voy a sugerir, no sé, que tal vez la ponches más... Algo. Algo te voy a decir. Pero de ahí te voy a elegir solo una de las cinco que me mandaste. Ah, ok. Y me mandan cinco ideas diferentes y... Y empiezo yo a escribir. Por ejemplo, escucho una y si ahí como que no... No siento nada, no conecto, le cambio. Con la otra. Esta sí me prende aquí. A ver, la regreso. Y así empiezo yo a componer. Ok. Y te basas, como decías, sobre la música porque... Y así es como muchas veces sí puede existir la casualidad de que suene a otra canción cuando tú no sabes. Porque yo he conocido amigos que, güey, te lo juro que yo no lo copié a esta persona. Es que sí pasa. Y... Pero pasa más en el rock, ¿eh? En el rock porque, pues, distorsiones. Y es más complicado en el reggaetón porque los beat y los instrumentos, ¿no? Son coincidencias musicales. Sí. Por ejemplo, del reggae sale el reggaetón. Ajá. Y todos esos ritmos. Y de hecho, hay algunos loops que se siguen utilizando y que están en muchísimas canciones porque creo que esos ya los regalaron. Creo que... Los que más se ocupan son de DJ Playero. Y esos los tienen muchas canciones. Y así como esos, hay varios sonidos. De hecho... No me acuerdo bien el nombre. Creo que se llama Sample. Sample. Esto lo agarra mi productor directo del FL. O sea, él trabaja con mi FL. FL Studio. FL Studio. Él trajo algunos de sus sonidos y de ahí empezó a trabajar la canción. No fue como... A ver, nos vamos a fijar en canciones que nadie conozca de hace 12 años, como fue el caso, para que nosotros la reinventemos. O sea, vamos a buscar en Google canciones que nadie conoce para nosotros robarla, ¿no? O sea, es algo ilógico. Simplemente fue una coincidencia musical, pero ya... O sea, viendo la canción y ya sacando, por ejemplo, kicks, sacando... ¿Cómo se llaman? Los otros snares, los tiempos, las octavas. O sea, todo es totalmente distinto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede que se parezcan o a lo mejor la gente... Porque yo tengo muchos haters, ¿eh? Así como tengo gente que me quiere, gente que me odie, que quiere verme en el piso. Entonces es como... Ah, y ella solamente le cambió como una palabra, ¿no? Que le cambió pájaro por cotorro. Sí. O sea... Una que suena en inglés y la tradujo a español. Obviamente no lo hice. O sea... Es que sí, hay tonos de... Que te hacen levantar la voz a que se parezca. Hay una canción que no sé quién la canta, pero dice... Pero sí... Como la de Adele, ¿no? ¿Verdad que se parece a la...? Se parece, pero no es... Pero es una canción en español. ¿Quién la canta esta canción? Ángel Aguilar. Y esa es la misma la de... Yoridia también creo que sale ahí, ¿no? La de... Canta muy bonito. La otra que era... ¿De quién me dijiste primero? Adele. Adele, que es una cantante... O sea... Canta en inglés, ¿no? Sí. No sé de dónde es exactamente, pero ella... Que fue el cover que le hizo los basque sounds. Ajá. Y yo acabo con... Escuché cantar a esta chava que dices tú, Ángela. Y acabo... Se parece, pero ya no se parece. Empezó, pero ya no. Exactamente. Igual dices tú porque... Porque creo que Adele todavía sube otros dos tonos al final. Y Ángela ya no. O sea, Ángela... Es una coincidencia. No quiere decir que ella le haya copiado. O sea... Son coincidencias que en la música... Pasa. Y luego la gente dice que te demandaron. No te demandaron. Mira, yo no tengo ni idea y si es que esto pasa, yo tengo cómo defenderme porque yo estoy 100% segura de que la canción es auténtica. No la copiamos. Tenemos todo. Registro. O sea, tenemos todo cómo probarlo. Así que... Pues bueno, si alguien... Se siente valiente y quiere pues aprovecharse de la situación porque pues esta canción tiene dos meses afuera. ¿Por qué no lo hicieron cuando empezó? O sea, el chiste es colgarse siempre de alguien y bueno. Y luego que dicen que se parecía a la de Selena a la de Carcada. ¿Es cierto? Con esa sí, compárenme. Yo soy muy fan de Selena. No, no se parecía a nada. No, obviamente no. La otra tiene un entre pero después cambia. Pero creo que para poner una demanda deben de existir. A veces sí no sé, pero sí existe de ciertos acordes de cierto tiempo. A lo mejor no lo puedes demandar. hay reglas. Ajá, empezó como la de Ángela y la chava esta. No, tiene que ser más tiempo y que sí se considere como un plagio. Y justamente en ninguna de esas reglas entramos nosotros porque nos pusimos a investigar. Yo dije, ¿cómo es posible que digan que se parece y que salga gente creyéndose, o sea, experta en el tema? Y que por eso pegó. Ajá, pero la otra canción no pegó tanto. ¿Sabes qué es lo que buscaban? Como tratar de desacreditarme y la verdad es que no sabes. Yo soy una persona bastante fuerte pero obviamente fue un daño moral que tú no te imaginas. cuando me bajaron a mí la canción, ese día tenía yo show. Pues estaba yo llorando, o sea, era mi primera gira en Puebla y estaba yo llorando. Dije, no quiero ir mamá. O sea, cancela el evento, regresamos el dinero, vámonos. Hay que solucionar esto y mamá, a ver hija, cálmate. Ahorita ya es noche, no vas a poder solucionar las cosas. Tú tranquilízate, tú sabes que las cosas las hiciste bien, no tienes de qué preocuparte. O sea, como que me tranquilizó, ¿no? Dije, ok, pero dije, ahorita que cante la gatita se me va a salir la llorada. Y dije, no se me salió, o sea, no sé cómo tengo esa capacidad como de no llorar cuando tengo por dentro, ¿no? Como las ganas. ¿Esa canción la borraron nada más de Spotify? Pues, esta distribuidora en YouTube yo la seguí viendo. Sí, porque esta distribuidora lo único que hace es como recolectar o sea, la bajaron las regalías de distribución, pero te digo, es como un robot que solamente tú subes la canción y, ay, aquí se escucha, toma, toma. No es como que él sea un juez para decidir si las canciones son un plagio o no. y ese es el gran problema con los artistas que somos independientes y, pues, sí, nos orillan a tener que firmarnos con alguien para tener a alguien de respaldo. Entonces, cuando dices que te bajaron la canción, te la bajaron de todas las plataformas. Sí. O sea, entonces, a lo que entiendo... Primero desapareció de TikTok, porque yo me di cuenta así, Ya todo el mundo bailando en mudos, ¿no? Fíjate, un día antes de que pasara eso me metí a TikTok y mi canción ya tenía como 500 mil videos y que me meto otra vez dije, ay, yo no he hecho mi propio trend, me voy a ver cuántos, este, cuántos videos ahora tiene, ¿no? Para ver mis estadísticas y boom, no aparece. Dije, esto está raro, tal vez la pasaron para abajo, ¿no? En el orden, que la busco y no aparece. Dije, a ver, en buscar y no. Yo dije, a ver, hermana, busca la canción, en tu celular. No, pues que no aparece sonido, aparece que es un sonido mío. Digo, ¿cómo? Sí. Digo, a ver, voy a buscar en Instagram y no aparecía. Bueno, le pregunté a todo mundo, búscala y a ninguno le aparecía. Yo dije, esto no, no creo que esté pasándome, ¿no? Y no aparecía y de repente en Amazon se fue, se fue también de Apple, se fue de todas y creo que la última en desaparecerse fue de Spotify. y pues... Pero aparte la distribuyes como en Deezer y todo eso. No, en... Yo la subí, ¿se puede decir? Sí, tú la subes, por ejemplo, con Tunkor, ¿no? O una plataforma... Distrokit. O sea, Distrokit. Y ellos te la reparten. Como un robot, o sea... Te la reparten en todas las plataformas. Ajá, y la borró en el mismo orden que la subió porque primero la subió a TikTok, luego a Instagram y así. Entonces, primero desaparece de TikTok y así. Lo mismo, lo mismo. El último es el iTunes. Es el Spotify. ¿Es Spotify? El último. Ok. Y todo el mundo, ¿no? ¿Cómo que la borraron? Pues si yo la sigo escuchando. Yo, sí, pero ya va a desaparecer en dos días. Yo no sé qué. Tengo que solucionar esto. O sea, sí te llegó correo a ti. Pero no de Distrokit. O sea, él ni siquiera me explicó porque como te digo, es un robot simplemente como de alguien reclamó, así que la dimos de baja. O sea, como que solucionalo. Tenemos broncas. Solucionalo. Y yo, ajá, ¿pero con quién? Con un güey de la India. Que me mandaban un correo, tipo como si fuera un correo árabe. Y yo dije, esto debe ser una broma de algún hacker que de verdad, o sea, qué poca, ¿no? Y dije, no, pues yo mandé como tres correos a ese y nunca nadie me contestó. Porque ni siquiera te explicó según con qué canción se parecía. Nada. O sea, solo la bajó por el simple reclamo. ¿Y sabes quién fue el que te hizo el reclamo? Pues no, hasta ahorita, ¿no? Solamente, a lo mejor algún maldociello por ahí que es que no le gusta ver que alguien... O una disquera. A ver, piensa a quién rechazaste. La verdad, sí, la verdad también tenemos esa teoría, pero pues ahí nomás nos lo quedamos guardado porque sí, sí tenemos esa teoría y sabemos perfectamente. ¿Con quién te portaste mal? No quise vender la canción justamente. ¿A poco sí? No la quise vender, sí me ofrecieron una buena cantidad, pero yo dije, no le voy a vender mi alma al diablo por ninguna razón. ¿Cuántas propuestas recibiste de disqueras? De las más importantes recibí, pues, tres propuestas muy buenas. ¿Y qué te ofrecían de porcentajes muy...? Millones de pesos. Ajá, pero en porcentaje, como que, a ver, tú quedas con el 30, yo con el 70, ¿no? No, era un buen porcentaje, fíjate que ellos querían quedar, algunos con el 30, algunos me decían, bueno, yo me quedo con el 15, pero daban menos millones de pesos, y yo decía, pero ¿por qué vender mi canción de la gatita, no? Si yo me la pasé luego haciendo el tren, dije, no, ¿cómo se te ocurre? Así que sean 12 millones. ¿Y si era tentadora? fíjate que lo pensé, pero yo dije, ninguna casa aquí cuesta 12 millones, yo para qué los voy a querer, dije, no, ni la risa. ¿Eso te ofrecían 12 millones? Algunas me ofrecían 12 millones por comprarlo, o sea, que yo cediera todo, 12 millones de pesos. ¿Pero no le ibas a poder cantar ya, o sí? Pues, la verdad, jamás dije como, a ver, ¿cómo está tu contrato? Nunca, solo me llegó la propuesta, pero nunca, como que, la leí, no me interesó, o sea, siquiera al ver esa cantidad, dije, güey, no, o sea, no me interesa. ¿La más alta fue esa? No, hubo una de 16 millones. Y yo, es que fíjate que, con la mano del diablito aquí, fírmale calor. Le dije, mamá, oye, mamá, pues ya hay que darla, ya por ti, ya la gente ya sabe que es mía, ¿cómo ves? Me dice, no, hija, no sé, quién sabe si después tengas que pagar todo eso, y cómo vamos a hacerle, ¿no? Digo, no, pues sí. No, mejor hay que seguir trabajando. Ok, pero ese tipo de negociaciones, o sea, primero llega a la disquera, un correo, correo, bien redactado, con dominio. Fíjate que a mí me buscaban muchísimo por Instagram también, oye, ¿qué tal amigo? Ya te buscó de tal disquera, por favor contesta, y otro, algún artista famosillo que me seguía, hola, ¿cómo estás? Mira, ya vi que tu canción tal, tal, bueno, pues un amigo de la disquera, esto y así, que si le contestas el correo, o sea, como que muy insistentes, y yo dije, no, y no, y no, y me aferré a no vender nunca la gatita. Pero nunca te citaron en un lugar. Pues, o sea, como que. Porque eso me llegó la oferta, como de, ah, ok, a ver, envíale la oferta. Tengo camaradas míos que les hacen las ofertas, y ya no van a comer, no, pues al sonora, y le apuntó una servilleta, mira, eso es lo que te ofrece. No, por correo está todo. Mucho dinero, o sea, más a la chola ahí. no, de hecho, cuando terminé el Fluffest, justamente, algunos de las disqueras fueron como a felicitarme, y dijeron, oye, qué gran show hiciste, se ve que lo ensayaste, que lo preparaste, y queremos tener pláticas contigo, pero tú sabes que cuando, por ejemplo, es un festival grande, la agenda se te empieza a llenar, pero cañón, o sea, de medios, de que entrevistas tal y tal, y que mañana tienes evento aquí, y los lunes en Puebla, porque los lunes en Puebla son como un viernes aquí en Ciudad de México. Ok. Entonces, ya llegó el momento en el que yo tenía eventos, a lo mejor desde miércoles a lunes, ya nada más descansaba yo dos días, y otra vez a los eventos. Entonces, yo no tenía tiempo ni siquiera como para, sí, ok, voy a dar una entrevista a tal periódico, todo lo pasamos como para enero, ¿sabes? O sea, como ya que estuviéramos un poquito más relajadas, porque yo estaba todavía súper saturada, y ni siquiera, o sea, no me caía la cuenta de que yo había juntado 30 mil personas en el Fluffest, ¿sabes? O sea, Don Omar juntó 80 mil, yo junté 30 mil en mi primer Fluffest, ¿sabes cómo? O sea, eso es tres veces más que el Palacio de este Auditorio Nacional. No sé, yo de que salí al escenario, y yo veía ya hormiguitas, hormiguitas, y yo decía, a ver hasta dónde acaba, ¿no? Porque debe de haber un fin, no había, no había, y yo decía, esto es impresionante, o sea, no me la creía, o sea, no, no sé, o sea, yo salí normal, entonces me decían, ¿cómo te sientes? O sea, ¿viste cuánta gente? Y yo, no sé, güey, ni siquiera, o sea, no, 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 no sé, ya después cuando salieron las estadísticas y todo, dije, no te pases, ¿cómo crees? los videos que me enseñan, porque voy a subir un after movie, ok, veo los videos y toda la gente cantando, digo, no, esto es, esto está de locos, es un fenómeno, sí, yo dije, guau, y la verdad, sí, pues muy agradecida, ¿no? con la gente, a lo mejor mucha también fue como, pues a ver si esta que se cree tanto, y que sí, que aquí, que el reggaetón lo hace bien, ¿no? Y yo recibí muy buenos comentarios, de hecho, todos como de, si le metiste tu producción, y no sé qué, y me gustó mucho, y no, y si se escucha igual, porque muchos decían, es que tu voz no es así, o sea, la bella cat no te sale, o sea, le pones autotune, ¿no? Y yo, ay, quisieras, o sea. Ni saben que esa pilla autotune, ¿verdad? Ajá, yo decía, aparte el autotune no es para cualquiera, ¿eh? No. O sea, tienes que ser una persona que esté afinada, para usar el autotune, porque si no escucha como, el robotazo ahí. ajá. Yo pienso que la gente a lo que se refiere, es que uno se afina la voz con algún programa, como Melodyne, ¿no? No creo, porque no saben de música, o sea. Es que todo, bueno, todo el mundo se afina la voz, o sea, levesona y como que, en el programa. Te digo una cosa, tú no hagas. Mira, yo no he comprado el autotune ni siquiera, porque hay que pagarlo, o sea, el autotune es, hay que pagarlo. Yo ni lo he comprado, ¿Y no te arreglan la voz? Pues tampoco es como que esté cantando ópera, ¿me explico? Es como algo más relax. Por ejemplo, la gatita es algo más, no necesita cantar tan alto, ni tan abajo, o sea, es algo relax. Es algo que puedo hacer, por eso me sale en vivo, porque no le, pues yo no le meto, no lo afino, no esto. No. No, y de verdad, fíjate que mi primer canción, me intentaron meter autotune, y le digo, oye, se van a burlar de mí, ahí se escucha como un robot, le digo, no, quítale, y en el show, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a poner el efecto de robot? Le digo, no sé, apenas, o sea, ¿quién me lo va a poner si voy a ocupar el mismo micrófono que ocupa el animador? ¿Cómo le voy a hacer? Dije, no, a mí que se escuche mi voz como es, y que la gente me conozca, sí. Y qué bueno que lo dices, porque mucha gente cree que ya cualquier persona puede cantar, ay, es autotune y ya, no, pues si tampoco es magia. Que lo intenten. Sí está chido el autotune en ciertas canciones, sí está chido, pero mucha gente dice, es que ya es como un estilo, ¿sabes? Hay gente que su estilo es así, que canta padrísimo, pero le gusta escucharse con autotune. O hay gente que en sí su voz, o sea, no la puede poner su voz principal, tiene que tener a huevo una de coro. Sí, pueden ser muchos factores. Otra voz de él, como, ¿cómo se llama? Dupi, como hay un efecto que es como, que son dos voces. Ah, pero no, o sea. Que la cantas dos veces, y luego bajas un poquitito el tono, y se escucha padre, pues. Usan mucho en el rap, usan mucho eso. Ajá, igual acá en el reggaetón. Sí. Y solamente tengo una canción así, y lo único que hice fue como, cantarlo, la primera toma es la principal, cantar lo normal, y me volví a meter a la cabina, y la toma de abajo, la cantas a lo mejor un poquito más aguda, o un poquito más grave, para que se armonice. El que canta la segunda, una gatita que le gusta. Es un amigo mío. Es un amigo. Es un amigo. Y tú canta, ya se escucha chido. Sí, ¿qué crees que eso también está? Porque luego dicen, no, es que ¿por qué no lo menciona? Digo, una vez yo puse, ¿quién? Necesito voz de niño, que pueda cantar el coro, porque pues yo escribí la canción, ¿no? Mis amigos y en buena onda, no, pues nosotros ayudamos, ¿no? Y me mandaron ellos sus voces, en buena onda, ¿me explico? Y ya, dije, de hecho me mandaron varias, pero me gustó más la de uno. Dije, voy a meter esta, y se la mandé, le dije, ¿cómo la escuchas, amigo? No, se escucha bien padre, mira cuándo sale. No, pues tal, y de hecho los invité a salir en el video, pero justamente ese día ellos grababan un video de que iba a salir, así para ellos, entonces no pudieron asistir, pero los invité yo, o sea, yo, todo ahí bien. Oye, y ahorita la canción te la regresan, así, nomás de un día para otro, no te dije una explicación, ah, discúlpame. Es como un robot el distroquito, o sea, no es como que, ajá, o sea, no es como que, ay, pobrecita, discúlpame que hice las cosas mal, no, o sea, simplemente no le importa, no hay. Pero es que yo digo, si para hacer una plataforma, porque sí, la mayoría utilizan ese tipo de plataformas para, subes tu canción nomás una sola vez, y esa, esa te la distribuye a todas, hasta más de 20, y más las que todavía las que estén por salir, este, pero sí creo yo que debe de haber un güey, el dueño o asistente, o no sé qué. No sé si en Estados Unidos haya, pero aquí no, en México no hay, y yo pregunté con todos mis contactos, oye, un contacto de distro, que pues para enseñarle mi registro, no, o sea, que se resuelva el problema, pues no, según que había, y pues no, no, pues que nadie conoce, justamente pregunté con Spotify, oigan, ¿alguien conoce a alguien de distro, kit, no? No tenemos contactos aquí. Yo que ando ahí con ellos, no. Yo dije, ¿cómo así? ¿y cómo voy a resolver mi obra de Dios? ¿o cómo le voy a hacer? No, de verdad que sí me dejaron como tirada, así como cuando te corta una novia o un novio, y no te dicen ni por qué. Lloré más por, por, por esa injusticia, que cuando corté con mi último ex, y eso que lo quise muchísimo, te lo juro que, ahí lloré una noche, nada, me deprimí, y al otro día como si, dije, nada, mañana, mañana, y otra cosa, ¿no? Y en esta lloré en la noche, al otro día otra vez, comiendo, en el gimnasio, estaba haciendo extensión, y, y mi, mi bailarín fue conmigo, y dice, Katia se tardó mucho ahí, ¿no? Y como veía que estaba descansando mucho, se acerca, y estaba yo llorando en la máquina, y dije, no, ay, no, qué vergüenza, neta, sí. Oye, pues entonces ya sabemos quién fue el que te la tomó, el de los 16 millones, Pachantay, en la disquera, pues, o sea, la disquera, es que esa madre, si debe, no debe ser cualquier, o sea, no es como lo pintas tú, cualquier pendejo va y lo hace, porque pues ya lo hubieran hecho otras personas, si debe, es alguien que esté muy relacionado con ellos, Puede ser. Y que haya, deja a esta vieja para que venga y me busque. Para que nos busque, y ahora sí le vamos a ofrecer hasta menos, O sea, ¿cómo? Yo te puedo ayudar, pero ya no es lo mismo, porque ahora te voy a dar. No confiaste antes. Cinco, y te fue bien, te fuiste panda. Pues mira, yo tampoco quiero como culpar a nadie, pero esas son algunas de las teorías que, pues, entre amigos, este, cantantes y productores, gente cercana a mí, pues, cuando lo platicamos, las armamos, porque, oye, a mí tal disquera también me dijo esto, y que también, yo podía pedir de la canción, y quién sabe qué, y yo, ah, ¿cómo crees? Ah, mira, de lo que se viene enterando. Ajá, barajá. O sea, como que las disqueras piensan que nosotros somos como muy, que no nos hablamos mucho, ¿no? Yo tengo amigos muy cercanos, y a veces ni siquiera los publico, y son cantantes también, y nos contamos todo. A mí me dijo esto, aguas. Ajá, o sea, no sé por qué hacen eso. Y por ejemplo, ahorita con este boom de la gatita, y que ya te has hecho más famosa, ¿te empezó a buscar repas gente? Muchísima. O sea, pero de... ¿Se hace cuenta que mi inbox? Mi inboxaje. Pura palomita verificada. Ah, sí. Yo decía, no pues, o sea, así se siente estar en el cielo. Todos. Me buscaban, no, varios, no voy a decir nombres, pero, o sea, cuando me llegaban esos mensajes, yo decía, ¿cómo? Oye, y de volada, güeyes, que ya les habías escrito, y anulaste los mensajes, ¿no? A la verga. Y anulando los mensajes que le había enviado a Anuel, ¿no? Ya no los veía. A los de calibre 50 y la verga. No, qué poca. No, pero sí, mucha gente como de, ay, no había visto el mensaje, y yo, ay, ¿a poco? Como si tiene como dos años. Te lo juro. Oh, no mames. Ok, ¿como cuántas personas hacías y ojo de buen cubero? Híjole. Mira, es más, hasta actores, actrices, jugadores de fútbol. Ah, pero eso ya, ya, ya por volados. Yo, yo me refería a güeyes de que, oye, pues. Ah, sí, y para cantar también, colaboraciones. Sí, eso me refería, pero si hace que el futbolista te hable, pues ya, esa madre es otra cosa. Sí, ya también antes de no estar verificada, me hablaban y también le hablaban a otras amigas, yo decía, estos ya sabemos cómo son, ¿sabes? Y más los sub, dicen que los futbolistas son los más putos, ¿no? Pero fíjate que a ninguno se le hizo salir conmigo, porque yo sí le preguntaba a mis amigas, porque teníamos un grupo, a las que eran como influencers, ¿no? Mandamos la captura, y yo ni decía nada, nada las demás, de repente mandaban también sus capturas con esos, con el mismo, pues ya ahí decíamos como, ah, este morrón, y porque a todas les hablaba bien bonito, y que no, que, que yo, que te bajo el cielo, ¿no? Y que no, yo súper fiel, y ay, güey, uy, sí. Oye, y a uno que te hagas tu favorito, no, no, no te tocó un favorito que tuvieras, ah, que me haya hablado, sin decir un nombre, ¿verdad? Para no entrar, uy, me pasaron dos, dos personas, la primera me habló justamente antes de que pegara la gatita, y es un, un cantante del reggaetón viejito, o sea, yo soy fan de, imagínate, que fue para mí que, que un grande del reggaetón, antaño, me haya hablado. Para felicitarte. Me dijo, eres la, o sea, así con sus palabras, me dijo, eres una reina, este, vas para arriba, o sea, imagínate, yo me sentí como, guau, o sea, como cuando un maestro, alguien que sabe más que tú, te felicita, y está reconociendo lo que estás haciendo, o sea, para mí, ese es como el, uno de los verdaderos reconocimientos, que existen, para mí no son como los números, sino eso, ¿sabes? Eso me dijo, y también, o sea, está muy raro, porque me dijo, hay que hacer un remix, y es un remix de una canción, que me gustaba muchísimo, o sea, de hace como 10 años, imagínate que me haya pedido el remix, o sea, y justo de esa canción, ¿sabes? O sea, está como de locos, así, no, pues yo emocionada, yo lloré, yo casi, casi imprimo los mensajes, y los pego, ay, no me encanta. me habló también, este, bueno, me contestaron los mensajes, son, son dos, del grupo son dos, y cantan también reggaetón, ahorita siguen muy pegados, son de antaño, y ahorita siguen muy pegados todavía, también me contestaron, de hecho, a ver si, si se unen al remix de La Gatita, a ver qué pasa, pero ese remix, la verdad es que, viene muy, viene con todo. Oye, ahorita que dijiste que no se les, no se les hizo a los futbolistas, te consideras una chava muy difícil. Sí. ¿Por qué? Demasiado, porque soy muy exigente, o sea, así como, o sea, lo que yo pido, es porque yo lo doy. A ver. O sea, o sea, si yo digo, quiero a alguien fiel, alguien que sea leal, alguien, no sé, que sea detallista, alguien que, pues no ande viendo culos, ¿no? No es como que yo ande viendo a otros güeyes, pues no, o sea, todo lo que yo pido, es lo que, pues también, y en teoría, lo que uno pide, es lo que uno debe de recibir. No. Lo que uno pide, a ver, lo que uno pide, es lo que uno debe de dar. De dar, exactamente. No, y también recibir, ¿cómo que no? O sea, ya huevo. Oye, ¿y cómo te gustan los vatos? Pues no te, no, ¿Buchones? ¿O cholos? Pues sí, buchones. ¿O te gustan de todo? Como buchifresas. Ajá. ¿Como los de Culiacán te gustan? Ándale, como, sí, como los alucines, así, pero de verdad. Con su mariconerita y todo. Y la Raptor. Que andan ahí subiendo fotos de sus volantes y esas cosas. Ok, que graban el tablero. Ajá. Y yo me reía de esos, fíjate, y ahora me gustan. Y no, ¿te gustan que esos que andan así, que los Razer y esas manas canadas? Ah, sí, pues sí, los más alucinan, los que, ay, que suben, que este, que ya tengo este nuevo coche, ¿no? Y que ahora ya estoy aquí. Y que se mojan. Porque yo soy igual. Y que se mojan los zapatos con la campaña y todo el pego. Y yo soy igual de ridícula, entonces dije, no. Entonces, ¿te consideras hasta cierto punto Bella Cat alucin? Sí, me gusta. Entonces cuando te pregunté, me hubiera dicho que eras alucinan. Pero alucinan buena onda, ¿sabes? Sí, es saludable, pues, o sea, de que, ah, que es Simón, pero no así es como andar fanfarronando otro tipo de cosas que no son. Por eso te pregunté ahorita el corrido que te gusta. Hay muchos corridos que hacen homenaje a mujeres. Sí. Por ejemplo, yo te mencioné el corrido de la China, no sé si lo he escuchado. Ajá. ¿No te gusta? Sí, me gusta. pues yo soy china, entonces aparte, yo me creía antes la que ese corrido, y cuando pasaba, y ya me escribieron este corrido, pues yo ni sabía para empezar quién era la china, yo estaba morrilla. O sea, eso era de hace, yo pensaba que esto se lo, yo no sabía que los corridos, pues, era. Demañosos. Ajá. Y decía, esto seguramente se lo están cantando a una mujer que es china, ¿no? Entonces, no, yo me sentía la sensación en la fiesta, yo decía, si es mi corrido. Y que una renuna importante, y una cheyenne, y la china, y cuando decía la china, yo hacía mis chinos así, y pues la gente, pues no decía nada, no, pero yo no sabía que no era para una mujer china, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Ok, pero tú tienes el pelo chino natural. Sí, o sea, yo me he golizado, sí. Estaba la haciado ahorita. Ya llevo como... Permanente. Sí. Como dos años así. Pues te ves mejor así con el pelo. yo siento. Con el pelo chino, o sea, te estaba viendo, bueno, cuando salías enamorándonos, pues nada que ver. Era bella. Pero es que nada que ver, es que otro, como tremenda mamazota. O sea, este, nada que ver. No, pues no. Son dos personas totalmente diferentes. Ahí eras como más que normal, fresa, ¿qué? Es que ahorita tienes un estilo, tú tienes un estilo entre... ¿Fresa? ¿Un poco gótica? No, ¿cómo que gótica? Eh, un poco, este, como desde Sinaloa, así como bucho y fresa. Pero si te vistieras acá como para, como de gótico, sí te queda también ese. ¿Cómo crees? Como las que se tatúan así, que sabes como... Sí. Como las que, las que venden así, así como cuando vas al centro. Sí. Y que también te amigas tatuarte. Y que venden pipas y canalas y esas cosas. Ah, pues antes yo era así, pues. Ese tipo de chavas, tienes ese, ese toque, no, no ese perfil, ese toque. Pero sí, o sea, si te vistes ahí, te queda. Si te vistes de bochona, te queda. Sí, exactamente. De chola, también te queda de chola. Y de fresa también, pues. O sea, tienes estas, tienes muchas facetas, pues. Por eso yo creo que a la gente le caes bien también por eso. Y a los futbolistas, pues todos quieren experimentar. Por eso quieren eso, pues. No, 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 no. Ahorita volviendo, ahora sí, que podemos tocar el tema de lo de enamorándonos. A ver, cuéntanos. A ver, ¿cómo fuiste a creer ese programa? Uy, es que todo ha sido lo más de juego. O la fama te llama. Nada más fue de juego. Mi, mi, mi verdadero sueño era ser actriz. ¿Qué novelas mirabas? A ver, dármonos una idea. Rubí, Teresa. Rubí, tú querías ser la Teresa. Yo quería ser la villana, fuera lo que fuera. ¿Y qué crees que si en la pandemia justamente iban a hacer una serie y me dieron el papel de mis sueños? La esposa de un narco, ¿no? Yo dije, lo voy a hacer perfecto. Me encanta esto. Y de repente, pum, o sea, la pandemia se viene, se va a la quiebra y ya no sale la serie. O sea, fue, o sea, sigue frustrado mi sueño de salir en una serie. Ojalá. O sea, sí te gusta mucho la banda malandra ahí. Pues, sí. Sí. Ok. Que entonces, este, como juego, ¿empezó eso? Como juego. O sea, yo acabo de cortar justo con mi primer amor. Ah, ok, discúlpeme que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo no tienes de soltera? Un año. Un año. muy bien. Y estoy muy bien. Ah, perfecto. Estoy trabajando en mí. Ok, lo de enamorándonos cuando estabas con el chavo este, Michael, G, esa onda de que es hace como dos años, tres años más o menos, ¿no? Tres años. Tres años. Sí. Pero yo entro al programa porque justo corté con mi primer amor. ¿Hiciste casting? Con él había durado como un año y medio. Era mi relación más larga. Y no, no hice casting. De repente fui. Ah, porque había un anuncio en Facebook. ¿Quién quiere salir en un programa? Yo ni sabía que era enamorándonos. Yo ni veía tele para empezar. Y pues ya fui. ¿Cuál programa es? Enamorándonos. Y ya había yo visto medio los memes que hacían en Facebook, ¿no? De que las citas. Y yo decía, pues a lo mejor me ponen con cita con alguien. ¿Quién sabe cómo funciona esto? La verdad. Fui. Pero yo llevé el peor outfit, que jamás te pudieras imaginar. O sea, porque yo no sabía que ese día iba a pasar a la tele. Solo pensé que era el casting. Y ya entro y, ah, pues sí, ya pásenle, porque hoy quedan. Y yo así como, ¿cómo que hoy? Sí, o sea, el programa empieza a las cuatro. Pasen a Camerino, ahorita comen y listo. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, voy a mi casa para caminarme. No, no te va a dar tiempo. O sea, ya te queremos aquí porque hacemos la lista de la programación. Ok, bueno, yo ni sabía por quién iba a ir. Yo ni sabía cómo funcionaba, entonces que me meto a YouTube a ver los programas. Ah, bueno, pues es una cita, todos empiezan así, cantan cita con corazón y todo. Ok, pues lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Yo estoy aquí. Ya, voy a un portal por un chavo que era, creo que argentino, si no me equivoco. Guapísimo el vato. Ojos verdes y no sé qué. Bueno, me batea. Yo dije, ah, me batearon, pero mínimo ya vio ese vato que yo vine por otro más guapo que él, ¿no? Y así. Porque su familia sí veía el programa. Dije, no, pues me van a ver ahí, van a estar comiendo y me van a ver. Y ya pasó, yo dije, ay ya, me voy a mi casa. Pues como no me habían dado cita, yo dije, pues ya no me van a llamar más. O sea, solamente llamaban a la gente que le habían dado citas para de ahí elegir un amoroso y que se quedara. Me llaman, oye, te necesitamos a los bateados. Y yo, ¿cómo? Sí, vente a los bateados. Y los bateados ahí todas tenían que ir en bikini. Yo dije, ¿cómo voy a ir en bikini? Si ahí yo ni estaba ni tuneada. Estaba, estaba medio gordilla. Dije, no, pues todas me van a ganar. Dije, no, pero la, o sea, la seguridad es lo que cuenta, ¿no? O sea, la actitud. Y que me presento yo. Fui con un short, dije, no, tampoco voy a venir enseñando las pompas, ¿no? Short. Y me puse como una, una blusilla de top. Las demás sí fueron en bikini. Dije, qué atrevidas, qué atrevidas estas. Y dije, no, pues ya, todos van a votar porque a la gente le gusta ver carnes, cuerpos, ¿no? Y el concurso para quedarse era hacer el hula hula. Y yo cuando estaba en CCH, me juntaba con los de Jardín del Arte y aprendí a hacer el hula hula, hacer el hula hula de fuego, hacer malabares. Dije, Diosito, me puso aquí por algo. Y, no, pues, ¿qué hago el hula hula? Que lo levanto desde el piso, que truco. Hasta el cuello y la chingada. Entonces, así de esta loca, ¿qué onda, no? Y las que estaban en bikini, pues no sabían, se les caía el hula hula a los dos segundos. O sea, todo estaba muy chistoso, ¿sabes? Dije, no, pues a ver, de todos modos, a ver por quién votan. Medio programa y 60% de las votaciones para mí. El 60. Yo dije, ¿cómo? No te creo, pues si este, había una chava que creo que era Miss Cuernavaca. O sea, buenona la chava piernona. Esta me va a ganar, me va a llevar de calle. Y cuál, yo el 60% y todos así como de, ¿cómo hiciste eso, no? O sea, todos como que no se la creían que yo me iba a quedar de amorosa. Y ya, cuando estás dentro de ese mundo, del mundo de la televisión, pues, también tienes que cumplir con ciertos estereotipos, quieras o no, porque te empiezas a juntar con esa gente y también quieres, ¿no? O sea, te antoja tener las bubis, las pompis, los labios. O sea, te antoja arreglarte y verte bien también. De ahí vino tú, las lipos que te hiciste. No, y aparte porque también la gente empezaba a criticar mucho de, ¡ay, no tienes culo! ¡Ay, que no tienes labios, pues! Y, ¡ay, qué, quién sabe qué! Cabello nido de pájaros. Y, pues, yo decía, pues, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no, pero, pues, me lo voy a arreglar, ¿no? Entre que sí, entre que no, pues, me voy a poner más pompas a ver ahora qué dice. Ok. Y ya empiezo con una operación, con dos, con tres. Y ya, pues, así me voy yo. Me fui tuneando, poco a poquito. Tú mencionaste que te gastaste 110 mil pesos en la operación de unos implantes, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, bueno, ¿ahí dónde generabas lana como para pagar esas cantidades? Ah, pues, ahí tenía un novio, pues. Ah, que era narco. Ahí tenía un novio, pues. Y a él le gustó, te quería tener bien. Pues, ahí ya me dio. Ah, ya. La primera operación que tuve fue una colaboración, o sea, ahí sí tenía cero pesos, o sea, literal, juntar 10 mil pesos me costó como un mes de ahorrar de 300 en 300. Y me, aparte me tenía. ¿Qué hacías para ganar dinero? Nada, mi papá me daba, me daba dinero, o sea, lo que juntaba de la escuela y eso. Yo estaba bien murría, me operé a los 20 años, todavía no salí yo de la carrera y me fui a Chiapas a operarme. Imagínate, bien murría con la ilusión de salir con un culazo por todo lo que la gente te decía de la tele y así, Y después entiendes varias cosas, pero en ese momento yo quería tener un culazo. Dije, no, pues, lo único que necesito, pues, es el transporte, ni modo que el doctor también me regale el transporte, ¿no? Y los estudios, hay que pagarlos. Y ya junté 10 mil pesos. O sea, con esto alcanza para irme en el autobús, de ida y de vuelta, ¿no? Y cualquier cosa que se ofrezca ahí, que la comida, el hotel, con esto alarmo las medicinas. Pues así justito, me alcanzó. Justito. Ya yo regresando aquí a la Ciudad de México, uy, no, yo me sentía una Barbie, decía, no, ya tengo culo, ¿no? Y todo el tiempo, todas las fotos, este, que... Te enladiabas. Todas las fotos ya de lado. Y levantabas la patita. O de atrás, sí, todas, todas, todas. Y ya, pasó, y luego me volví a operar, las uvies, este, me operé con otro doctor, me hizo todo, casi me muero. Ajá, que te dejó mal ese pedo. Casi me muero, este, o sea, casi me muero saliendo del quirófano. Solo porque dejaron pasar a mi abuela y a mi mamá, me pusieron lámparas de calor, o sea, literal, yo ya estaba alucinada, ya me estaba yo yendo, o sea, literal, lo que, lo que ves en las películas de que empiezas a ver borroso y una luz, es verdad, porque a mí me pasó, yo, yo lo viví. Y así, mi abuela me empezó como que a sobar, empezó a rezar, y me puso las lámparas de calor, y ya empecé otra vez a calentarme, pero yo estaba helada. O sea, yo no, no veía, veía borroso, veía siluetas. O sea, yo, yo sabía quién era porque mi mamá, escuchaba la voz de mamá y de mi abuela. Y hay otras. Pero eso fue cuando se terminó la operación, o sea, terminaste, levantaste la anestesia. Sí. Y ya te estabas ahí petateando. Pero porque justo es muy peligroso realizarte todos los procedimientos al mismo tiempo. O sea, yo me hice de que el lipo de todo el cuerpo y boobies. ¿Sabes cuánta sangre perdí ahí? O sea, casi me muero. Pero bueno, eso te lo tenía que decir un especialista, ¿no? Como de, oye, a ver, te podemos hacer por par, porque ahora sí ya es como me estoy operando, me estoy arreglando, porque igual me dejaron mal. O sea, casi me muero, igual me dejaron mal. Primero me arreglé el abdomen y me quitaron ya los implantes, porque uno estaba volteado y además uno traía fuga. Entonces, esa fuga puede empezar a crearte ya que infecciones o cosas así como a lo mejor, puede ser que hasta cáncer te pueda dar. Y yo cuando iba a ir a ver lo de los implantes, solamente iba a que me los cambiaran de tamaño y porque me dolían con el frío. O sea, hacía frío y yo sentía que traía dos hielos aquí. Literal dos hielos, como cuando te pones un hielo así. Hielo hielo. Pero por dentro. Por dentro. Y toda la chichi. Y toda la chichi. Y entonces así, solamente me los iba a cambiar por eso y cuando, y me los iba a poner más grandes. Y cuando me abren, no, pues no te podemos poner más grandes porque, o sea, hay que, te tenemos que limpiar, tenemos que cerrarte, hay que levantarte el pecho porque además te los pusieron por arriba y ahora se te está cayendo. O sea, varias cosas. En vez de, la primera cirugía, en vez de arreglarme, pues me descompuso. Oye, pero, 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 ¿cómo permitieron que te hicieras todo? Pues porque yo no sabía de, de cirugías y el, pero también el doctor aceptó. Él, él, él aceptó. Ah, pues para llevarse la lana. Y entonces, yo dije. Aprovechamos la anestesia y la chingada. Yo dije, pues él es el experto, ¿no? O sea, yo ni sabía cómo funcionaban las lipos. Yo dije, nada más te meten un, un palito, te quitan la grasa y pam, pam, y que te pongan las bubis, ¿no? Yo ni sabía. Ya después me puse a investigar y hay que fijarse que los doctores, pues, tengan sus, sus papeles en orden, sus certificados. Cédula. Tienen que estar en, registrados en, no me acuerdo qué, qué lugar, pero tienen que estar registrados y avalados por, por una institución. No me acuerdo cuál, pero la voy a buscar. Y pues yo nunca me fijé en eso, porque hay muchos pasantes operando gente ahorita. Y bueno, ya, el chiste es que el abdomen me lo dejó. ¿Has visto, como los colchones o las sudaderas, esas que tienen mucho rellenito y que se le ven los cuadros? ¿Ah, sí? Ah, sí. O sea, yo engordaba y me engordaba solo los cuadros y se veían como colchones. Yo decía, ¿cómo? Me veo deforme, ¿no? ¿Qué es esto? No, pues fui y me arreglaron el abdomen, me lo dejaron lisito. O sea, ahorita yo puedo subir y bajar de peso, pero el abdomen sigue liso. La pancita planita. Liso, liso. O sea, me puedo engordar otra cosa, pero el abdomen, liso. Y las uvies, pues, ya me las quitaron también. No sé la verdad si me vuelvo a poner o no, porque justamente cuando creces y vas, o sea, yo fui madurando y me di cuenta que no es, o sea, no es tanto el físico, sino es lo que la persona es, ¿no? O sea, yo entré al programa de Enamorándonos sin culo, sin chichi, sin nada, sin dientes, creo, porque estaba yo. Pero por culpa de ellos te sentiste un poco complejada. Por culpa de la gente. Siempre fue como la gente la que criticaba y, ay, todas tuñadas y tú sin culo y, ay, quién sé qué. Y pues, te empiezan a meter las ideas, ¿no? Ahora entiendo que aunque me empiecen ahorita a meter otras ideas, ay, por Dios, que yo voy a hacer caso, porque pues ya maduré, ya crecí, ya sé cómo funciona esto, pero no sabe luego la gente cuánto daño hacen las palabras. Y ya, ahorita ya, por más que me digan, no, ¿qué te falta la chichi? O así, ay, a mí no me importa, o sea, yo soy la viacata, o sea, ¿crees que me va a importar tener chichis ahorita? ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Soy rica. Tengo 16 millones y una casa ya en... No me la dieron. No. No la acepté. Es que sí le tienes mucho amor a todas, a tu arte. Sí. Es muy difícil desprenderte de eso, porque es como si estuvieras vendiendo un riñón. De hecho... O sea, algo muy personal tuyo. Sí, aparte también, ¿de qué estabas hablando? Del dinero. Sí. Sí. Sí, digo, digo que no aceptaste el dinero por no vender tu canción, y era atentado la oferta, pero uno lo siente como que se están quitando, como si estuvieras vendiendo un brazo. Sí, oye, porque yo fui la que sufrió todas las críticas, y luego ya alguien viene y me la compra, como ya la canción está... No sé, yo no me hubiera sentido satisfecha aún así teniendo 100 millones de pesos. La verdad es que no. Ay, ¿y 100% sí? A lo mejor. No, y luego, ¿yo qué voy a hacer con tanto dinero? Oye, ¿y en Enamorándonos ganabas bien? No, no, bueno, a mí no me pagaban. Nada. Yo por amor de que... Yo de aquí tiene que salir algo. Pero qué, pero... Me gustaba estar en la tele. Pero tengo entendido que tienes que, firmar un contrato de compromiso, de que tienes que ir a los programas. De gusto de imagen solamente. Que es un relays y... Solamente. Y no es como de que, hey, no puedes contar que este pedo es montado. Ah, claro. Es así. Eso sí. Es de confidencialidad. Ajá. Y pues muchas cosas de las que pasaban ahí, pues... O sea, y en ese relays que te hacen, te dicen, tú no puedes cobrar en realías, tú usas la imagen, te chingaste. O sea, no... Pues... Nosotros te podemos transmitir en todas las plataformas. En pocas palabras, es como... Tú, este, aceptas que podemos utilizar tu imagen y casi, casi cobrar por ella, ¿no? Porque en YouTube, pues ellos hasta ahorita siguen monetizando. Y en plataformas que estén, había sí por haber. Y en empresas y la chingada. exacto. Y bueno, ahí todos los... O sea, que nadie los que está ahí ganan. Sí, algunos sí les pagaban, porque ya se ponían más vivos. Pero que decían que mil baros, ¿no? Que 500 pesos. Yo creo que sí. No creo que hayan recibido un sueldo tan maravilloso. ¿Quién sabe? A lo mejor hubo su excepción, ¿no? Pero, por ejemplo, a ti, ¿te obligaron a fingir la relación con este Michael? No. Eso fue un plan de él y yo. Pero él tenía a Chava, ¿no? Sí. ¿Y la Chava sabías? Sí. Y yo le decía, oye, ¿cómo tu novia sabe que vamos a hacer esto? Sí, o sea, ella sabe, ya. Tú no te preocupes. Ajá. Y yo decía, ay, o sea, si lo quiere, porque yo la neta no hubiera aceptado eso, ¿eh? ¿No? O sea, ¿sí te consideras muy celosa? Sí. ¿Hasta qué punto? No, si estoy loca. Si se lo es así. De que a él lo vieron desnudo las dos enfermeras. No, no, tampoco. Pero sí siento que, no sé, como que yo soy mucho de respeto. Como que le reclamas. De repente digo, o sea, güey, yo no te haría esto, ¿sabes cómo? De que, o sea, no. O sea, ya sé, es como que no haga cosas que, cosas buenas. Ajá. Así. Que se vean mal. Que estás platicando ya, no tienes nada que estar abrigando a mi amiga, o sea, ese tipo de cosas así. O sea, ¿cómo? Yo pienso que eso es, pues es la paz mental, ¿no? Que tú le puedes dar a tu pareja, o sea, o el, supongo que el like, así te, obviamente. Te puedes generar una inseguridad, que den un like porque, se estuye, güey, pero pues yo soy tu morra, güey. No, una inseguridad, porque finalmente la, no es como que la. es una incomodidad también. Más bien como una incomodidad. Porque, o sea, ¿qué te gusta de la chava? ¿Sabes? ¿Por qué le das like? ¿Sí me explico? O sea, ¿tendría más peso para ti si tu novio? O tal vez un me encanta, o sea, ¿cómo que te encanta? Ok, ok, ya. O sea, a mí me daría pena tener un vato que, que ande dando me encantas a todas las chavas. Afortunadamente, yo creo que a lo mejor saben que porque estoy loca, no dan me encantas ni likes. Nunca he tenido como un problema, por eso te lo juro. Pero... No estaría yo con una persona así. Porque yo tampoco daría likes a otros vatos que a lo mejor estuvieran más guapos o con más dinero. O sea, yo me olvido como del resto y es como, a ver, o sea, estoy con mi vato y ya. Ahí es el único que le voy a dar, me encanta y le voy a comentar y ya. Estamos nosotros, ¿sabes? Sí. Eso es lo mismo que espero de otra persona. Ustedes, este, esas ideas no las generó el productor, nada de eso. O sea, fue 100% de ustedes. Eso sí. Porque luego decían que los productores los presionaban para que hicieran... Para lo... Lo que pasó de Yalitza sí fue como una mala jugada. Ah, ¿como eso? Eso sí lo quería como... O sea, ¿ese pedo sí fue montado? Totalmente. O sea, justamente se venía la fecha de los Óscares y dijeron, pues a esta nos la agarramos, ¿no? Pero, o sea, lo usaron como para esto para así correrte de verdad. O sea, fue como... O tú ya ibas de bajada. Mataron pájaro de dos tiros. A ver. Yo, la verdad, ya iba ya con mucha flojera en esta temporada. O sea, ya tenían que buscar un pretexto y a ellos les convenía tener el rating porque justamente ellos eran los patrocinadores de los Óscares de... Pues, no sé si de esa época, no sé cómo funciona ese rollo, pero yo sabía que ellos eran los patrocinadores en ese momento. Entonces, ¿qué dijeron? A esa la corremos, la gente viene y ve y también va a ver los Óscares por nuestro canal y cosas así, ¿sabes? O sea, sí fue como... Pero lo malo fue como que ni siquiera me avisaron. ¿Sabes? O sea, y tampoco me dejaron hablar justo porque no me habían avisado y no sabían qué es lo que yo iba a responder. No me dejaron ni hablar ni como explicar ni nada como decir. Solamente te vas porque... Además, dijeron que yo fui racista y que fui... ¿Quién saqué? Pero sí compartiste ese meme. Sí lo compartí, pero... no puse lo que ellos ahí... dijeron en el programa. Tampoco lo hice como con esa intención. O sea, el que me hayan tacheado de esa forma también me ha traído como... Pues hasta ahorita me ha perjudicado porque probablemente la gente que me va conociendo y ve ese video ha de pensar que... Pues sí, ella es racista. Para los que no saben, ¿cómo lo pudieras explicar así resumido de qué video habla sobre lo de Yalitza? Para los que no saben... Lo de mi expulsión en Enamorándonos por el meme de Yalitza. Sí, pero ese meme era... para los que no saben es la Marta y Gadiel con un vestido rojo y la Yalitza con un vestido rojo. Y yo pues... Y decía el meme, yo cuando voy a la tienda... ¿Quién sabe qué? Yo cuando... No, yo en Facebook y yo en la vida real. O sea, y en la vida real... Y yo en la vida... Obviamente todos en la vida real no traemos los filtros, ¿no? Es como... Se ve muy feo, pues a veces. Pero yo no lo hice como... A lo mejor estaba en morrilla y sí se puede malinterpretar ahorita que lo pienso, pero jamás fue como con esa intención. O sea, a lo mejor lo correcto hubiera sido que yo hubiera subido una foto mía con filtro y una foto mía sin filtro, pero... Digo, los memes, todo el mundo los estaba compartiendo. Pero tú no hiciste el meme. Yo no hice el meme. Simplemente... en este caso la Yalitza era la fea. Y está mal, pues, o sea, a mí se me hizo fácil, estaba medio morrilla, no sabía ni siquiera qué es lo que podía pasar ni cómo la gente lo podía entender. Ahora ya lo entiendo y... Pero hoy en día también ya ves que hubo mucha polémica con esa chava que porque ganó un Oscar, que porque la película, no sé qué tanto. Sí, güey. Y no podías ni siquiera decir nada... No podía decir nada, no podía defenderme. Pero o sea, tú ni nadie, o sea, nadie podía decir, eh, güey, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta... Y justamente eso todavía es más racismo y más clasismo. Sí, porque el hecho de que la gente... Había gente que decía, a mí no me gusta Yalitza, a mí no me gusta, no está bonita para mí. Pero no más bien... La chingada y la verga, entonces yo creo que está más culero eso, como dices tú. Pero bueno, yo nunca lo hice con esa intención y a lo mejor se... O sea, si ahorita lo veo, puede que se malinterprete, ¿no? Pero de morrilla lo único que yo pensaba es como, ay, yo me veo así. Sí, bueno. Y así en persona. Solo por eso lo compartí, no porque yo haya querido como rebajar a alguien, porque ese nunca ha sido mi estilo, ni lo va a ser. Oye, pero ellos se fueron a buscar hasta... ¿Alguna? ¿Tenías esa publicación? Pues es que la gente de contenido nos seguía en las redes sociales justamente pues para sacar contenido de que, ay, ya publicó ella esto. Seguramente es una indirecta para tal amorosa y ellos sacaban de ahí su contenido también. Ok, ¿y cuando peleabas mucho con Jackie? Eso sí era verdad. Eso sí era neto. Eso sí era verdad. O sea, no te quedas hechas mal, sí te quedas mal. Ahorita pues ya no me... O sea, digo que uno va creciendo y, ay, cada quien pues está haciendo sus cosas y a cada quien le está yendo bien, ¿no? Y los productores les gustaba que tuvieran esa rivalidad. Claro, o sea, era contenido, o sea, cada pelea que teníamos... A ver. Terminando el programa, pues sí, yo me bajaba y nos veíamos feo y cada quien era cabrón y así. es lo que te iba a preguntar. Y los productores, bravo, bravo, muchachos y la chingada. Si eran muy acá... Eso sí era verdad, o sea, lo que yo le decía de la tía Jackie, eso sí, o sea, me nací, era como, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Oye, ¿y eran culeros los productores? No. Bueno, afortunadamente... Es que mira, cuando pasó lo de Yalitza, cambiaron de productores y creo que cambiaron gente de contenido y esa gente, pues como que yo no les caía bien. Dijeron, a esta hay que hacérselo, no creo que algo malo pueda pasarle, pero había productores con los que yo me llevaba súper bien y muy buena onda, la verdad. O sea, no fue como TV Azteca el malo, sino a la maravillosa cabeza de contenido que se le haya ocurrido hacerme esto, ¿no? Y sin pensar en las consecuencias que a mí me podía traer a largo plazo. Oye, y ahí empezaste a probar las mieles de la fama, por así decirlo. Pues sí, o sea, de ahí empezamos a... O sea, si ya salías a la calle... Desde antes, fíjate que yo ya tenía seguidores, o sea, yo tengo como siete años en redes sociales, ya tenía seguidores y... hacía yo convivencias, que si a nadie iba a venir, pues, ¿no? No, iba mucha gente y yo juntaba como víveres y los llevaba a casas hogares. Me disfrazaba como de la princesa valiente y hacía eso. Y ahí íbamos las cosas y todo el rollo y... Ah, pues yo me sentía bien, eso me llenaba. Y después vino lo de la tele y luego ya lo de la música. No sé si estuviste como que media envuelta en otra polémica por unos collares que estabas usando. Ok. Unos eleques, me parece. Ajá. ¿Te gusta la santería? Eh... Pues, yo creo en muchas cosas. Ajá. De hecho, tengo una teoría de que no importa en quién tú creas, sino que todo es una fuerza como del universo, ¿sabes? Así le pidas tú al Buda o le pidas a... no sé, alguien, algún otro dios o alguna... bueno, alguna deidad. Es una misma fuerza del universo la que te... te manda a las cosas o esa vibra, ¿sabes? O sea, es como... Tú creas mucho en eso de la ley de la atracción y la madre. Y tú llamabas, o sea, el ser... Dicías tú que querías ser abogada y todo ese pedo. Fíjate que... Pero todo era sinónimo de ser exitosa. Sí. Ser feliz, tener dinero. Dinero. La troca y la chingada. A mí siempre me han gustado las cosas caras, te lo juro. Sí, de alguna forma llegó igual no siendo abogada pero sí con la gatita. Con... O sea, la gatita sí crees que te dio varo. Pues es que... Fíjate que no es como que las plataformas ¡Uy! Te hagan millonaria. O sea, yo más bien de donde puedo comprarme mis cosas es de mis shows. O sea, yo de ahí es de... Esa es mi fuente principal de ingresos. Las plataformas para mí son X. Para empezar, cuando yo empecé en la música no sabía ni siquiera que se podía monetizar. Para mí como los primeros 1500 que me daban era como ¡Ay, guau! Voy a juntar tres shows y me compro mis Jordan y así, ¿no? Ok. O sea, no fue como ¡Ay, también se gana dinero de aquí! O sea, jamás lo hice como por el dinero que se podía ganar porque como te digo era un hobby. O sea, nunca fue como ¡Ay, voy a ser millonaria de la música! Ok, pero... Pero pues de cierta forma sí llamabas el éxito, la abundancia. Creyendo, o sea, pero no tienes una deidad que creas algo así. Pues... O te da pena. Es que es un detalle que muchos no quieren decir también porque eso es algo muy personal. Sí. Inclusive hasta dicen ¡No, yo no creo en nada! Pero sí creen en algo y no quieren decir eso. Sí, justo es algo personal pero como te digo es que yo creo en muchas cosas. Crees en todo y en nada. Yo puedo mañana estarle pidiendo como a la Luna cosas, ¿sabes? Como de ¡Ay, Luna, por favor! Que se me haga este negocio. Cosas así. ¿Sabes? Y al otro día estar como ¡Diosito, por favor, ayúdame! ¿Sabes? O sea, al universo estarle pidiendo cosas. Y aparte de la música, o sea, quieres... Dices que vas a estudiar o estás estudiando, perdón, para criminología. ¿Quieres ejercer eso? ¿O tienes pensado poner otro negocio? Como hobby, sí. O sea, ¿la criminología quieres agarrar como hobby? También derecho es mi hobby ya. Mis carreras son mis hobbies. Pero ahora ya la música es tu fuerte. Es mi carrera, sí. O sea, ya me estoy dedicando a esto y estoy preparándome más y... Y quieres sacar música un poquito más con... Cada vez voy a hacer cosas mejores. ¿Crees que caigas en lo serio en la música? Estoy seria. ¡No! ¿Cómo que sería? Es que, o sea, serio me refiero como si hubieras firmado en este caso con esta disquera. No, mira, tienes buena voz y la chingada, pero... ¿Qué te parece si contratamos a tal compositora? Ay, te regreso tú y nos vemos. Me has visto en conocerte. Y ya no vamos a decir nada de La Gatita sino una canción ya más seria. No. Seria musicalmente. O sea, no me refiero... Aburrida, pues no. Yo no. A eso me refiero, pues. Es justo lo que yo siempre he tratado como... Ajá. Y he dado a entender a la gente porque... Ay, la canción de La Gatita, qué fuerte letra. Qué... Qué... Qué profunda. Qué profunda. Y yo, o sea, a ver, no va a ser lo mismo que yo cante un Miguel Hidalgo que le guste el mambo. ¿Tú vas a poner eso? Un Miguel Hidalgo que le guste el... ¿Un Miguel Hidalgo que no sé que la independencia de México la vas a poner en una fiesta? Sí, pues no. Pues no, ¿verdad? Porque lo que quieres es distraerte de la escuela, del trabajo. ¿Quieres bailar? ¿Quieres hacer otras cosas? Y yo hago música para la fiesta. Hay gente que le canta al amor, que hace canciones románticas. Yo hago música para la fiesta y si en algún momento hago una romántica es porque alguien ya me flechó porque yo soy muy fría ahorita. Por eso no he escrito como cosas de amor, y... ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque pues no, no, no. No. Sería muy raro que yo mintiera, ¿no? O sea... ¿Y no estás saliendo con nadie ahorita? No. 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 O sea, ahora te consideras más difícil. Estoy como... No, más bien estoy como muy centrada. Estoy centrada. Porque sí, obviamente me han invitado mucha gente a salir. Pero estoy muy centrada. Ni tiempo tengo. Hay evento y hay que hacer otras cosas, hay que prepararlos. Porque a mí me gusta cambiar de shows. Entonces tengo que hacer un show nuevo. Porque no me gusta aburrir a mi gente. Sino hay que cambiar, cambiar, cambiar. Hay que hacer esto y el otro. Y eso me ocurrió tal. Y yo no tengo tiempo para estar saliendo a sentarme con un vato a tomar un café a menos que sea en París, ¿no? Porque si no el café me lo tomo yo misma pensando en lo de mi show. ¿Sabes cómo? Sí. Ok, entonces dices tú que tu hobby va a ser tus dos carreras, la música tu fuerte. Tienes un sello discográfico. Sí. ¿Cómo se llama? La mafia del perreo. La mafia del perreo. Vas a ser... Vas a firmar a todos de que es 90% para mí, Karuna. Voy a firmar. No, o sea, quieres sacar nuevos talentos. Sí. O sea, tú... Pero primero quiero consolidar más mi proyecto. O sea, a lo mejor ahorita ya me conoce la gente mundial pero con gatita. Pero quiero que ya me conozcan con muchas más canciones y cuando eso pase, pues ahora sí, empezar a firmar a otros talentos que a lo mejor... Ese sello es para ti nomás. No, estoy con mi hermana. Con Foxy. Sí, pero sí la idea es eso, de buscar después a otros talentos que a lo mejor no tengan como pues las posibilidades económicas porque para hacer música se necesita dinero. Aunque la gente diga que no. Hay que pagar videos, hay que pagar para que distribuyan la música, y que hay que pagar, hay que pagar, 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 pagar. Y entonces luego hay gente muy talentosa que no tiene pues cómo invertir, ¿no? Por más que diga busca trabajo, no se puede. Entonces yo voy a buscar esos talentos y los voy a ayudar y no voy a hacer como las otras disqueras de que no, yo el 90 y tú el 10, ¿no? No, no, no. Pues si yo estoy en contra de eso siempre. Por eso siempre me he mantenido como independiente. Quiero como cambiar todo. Dijiste que tú eres bien perfeccionista y que brinquele aquí que la chingada que quiero, no le hace lo que me cuesta sino quiero la escena de las mecheladas y todo ese pedo. Sí. No tienes cara de que pienses así. O sea, no lo digo mal, o sea, viéndolo del lado de que yo te veo a ti haciendo esa canción y es un pinche chiste. De seguro ni la hizo ella la canción. Sí. Pero el ver que te fijas en que sabes de música, que tocas guitarra, violín, ¿qué otro? La piánica. La piánica. Y ahora voy a aprender a tocar el teclado. Ah, ok. Entonces, tienes conocimientos de música y que sabes la disciplina que se lleva, pues esto, tarde o temprano, a veces la disciplina va, yo creo que es el 60, si no es que más. Yo creo que la disciplina más bien sería un 80. 80. Sí. 80 y... Sí, pues te dije, si no es que más, entonces, no tienes cara que... Que sea tan disciplinada. La neta que no, ya escuchándote hablando, porque tal vez no dejas, no das a conocer mucho eso. Sí. Con la gente. Como a lo mejor es de juego y que, ay, la gatita y la chingada y como haces tú, highlight, quieras o no. Entonces, no, y que luego digas tú, no, que yo salsa y que me canto una de Selena y no hay pedo y soy abierta en la música, pues sí te suma otros puntos y sí creo que por eso está yendo bien también. Porque no a cualquier le iba bien, hasta este, no sé si te acuerdas, ahorita hablando de reggaetón viejo, este mentó Peter Languila. Sí. Que decían que el güey era bien disciplinado y que el vato era bien así, bien serio, pues si uno pensaría que no, pues que no y que el vato también sabía, sabe mucho de música, pues entonces uno pensaría, o sea, no mames, que chicas son feas, no mames. ¿Quién sabe? Fíjate que también, luego puedes ser muy disciplinado, pero también tienes que ser muy fuerte en cuanto a a lo que sientes y muy fuerte mentalmente porque somos personas y también tenemos otros problemas y también sentimos. Entonces hay gente que a lo mejor no tiene su autoestima tan tan preparado, pues tan tan, pues tan duro y que con cualquier comentario se siente mal y deja de perseguir sus sueños por eso. O puede que tengan problemas este, en su casa, con el novio, todo eso también afecta. Yo por eso ahorita sin novio, yo estoy preparado porque sin novio esto sí pierdo. Es que sí te desenfoca. Sí desenfoca. Te desenfoca y la neta se escucha mal decir esto, pero cuando uno está persiguiendo un sueño, hay personas que nomás te están estancando y se escucha bien feo que lo digas así. Es que la neta, yo tengo camaradas que, amigas también, es que güey, tú me estorbas en mis planes y tú no quieres hacer nada y yo voy para otro rumbo. Yo fíjate que sí saqué a mucha gente así de mi vida. O sea, no como que ayer no te voy a hablar sino como que poco a poco pues me fui alejando porque justamente ya no quería yo estar en una fiesta, quería estar yo en mi casa un viernes con mis productores pensando qué es lo que vamos a sacar, ¿no? Y sentí esa sensación de si aquí me quiero morir a la verdad. Aquí quiero quedarme todos, vente de fiesta, yo ahorita caigo, pero ese ahorita es como, ay, no voy ahí, estoy, si les digo, estoy aquí en el estudio, ay, cómo, si les digo, ahorita caigo, ya nomás me esperan y así, y ya se les olvida el güey, ¿no? Pero yo enfocada en mis cosas, o sea, yo estoy enfocada en que quería sacar más música porque la gente, o sea, ya llegaba yo a los lugares y todos, bella cat, bella cat, yo decía, allá afuera hay mucha gente creyendo en mí y yo tengo que, que darles, o sea, ¿sabes cómo? Me sentía ya como con, pues, no con esa presión, pero sino con esa necesidad de hacer, de hacer, 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 porque ellos están creyendo en mí y como que ya después no les dé música o no, no, no me discipline, pues, estaría feo, ¿no? Sería como, como dices, es de juego la morra. Soy, y luego, aparte también, pues, el físico también quieras o no, se importa. Pero, no. O sea, digo. Yo digo que no. No, o sea, a lo que voy, a lo que me refiero es que si vas a presentarte en un concierto, pues, te vas a ir bien arreglado. Vas a tratar de cuidarte si la gente va a pagar algo por ir a verte, pues, que te va maquilladita y todo el tema. maquilladita. Igual los vatos también, pues, se van bien mamados también. Eh, güey, voy a ver este güey, pero no voy a pinche panzón. O sea. Pues, fíjate que. Influye mucho la imagen, ¿crees? No sé. No sé, porque puede que haya otras artistas todavía mucho más guapas, pero que a lo mejor no tienen el carisma o no tienen ese estilo, ¿sabes? Que es lo que hace a cada persona ser único. O sea, pues, puede llegar alguien más tuniada que yo, a lo mejor mucho más bonita, lo que quieras, pero pues no es bella cat, ¿sabes? O sea, ella no va a hacer lo que yo estoy haciendo y no es el físico. Ok. Tocas un tema ahorita que se me hizo muy interesante sobre lo del dinero. que a veces muchos ponen de pretexto el dinero a veces. O sea, de dinero, sí, como dices, tú sí se necesitas dinero, a huevo, para grabar. Sí. Los estudios cuestan, la canción, la música y todo eso. Y unos, mucha gente se estanca a veces nomás por eso. Como que no quiere invertirle. Hay unos que tienen dinero y no le invierten. Y otros que, como te digo, que tienen otras prioridades. Y se ve más, eso se ve, lo del dinero se ve más en los grupos musicales. Este, que todos, ok, vamos a poner por un instrumento y la chinga. Y siempre hay el, el líder, el que él quiere y los tres, que nada, bueno, ¿por qué? Sí, sigamos con el mismo, ¿no? Sí. ¿Qué más da? Pero yo siempre, o sea, desde que, desde mi primer. Tú estuviste rodeada de gente así, supongo. Sí. Desde mi primer video, yo sí hablé con ellos, pero como yo estaba en tele, sabía que la imagen, de repente, sí era importante, ¿no? Y les dije, oye, a ver, no te puedes ir vestido de pijama a un video, por favor, tienes que invertirle, ¿por qué? Mira, te voy a explicar. Este video va a estar en las redes de por vida, o sea, ¿sabes cómo? Necesitas invertir en un outfit que te guste cómo te ves, porque ahí se va a quedar el video y luego la gente, ya sabes cómo es, no te va a decir que por qué tú te vas en pijama y otros más arreglados, sino todos van a ir, le van a invertir a su outfit, le vamos a invertir también a un buen camarógrafo porque yo no voy a subir un video que lo quieran poner en una pantalla y se ha pixeleado. O sea, tanta gente que junte para que se ha pixeleado, no. O sea, hay que invertir. ¿Y le metes un machinto? ¿Como qué porcentaje de un, si ganaste 100 pesos, qué porcentaje le meterías? Lo que sea. ¿Para los 100? Si alguien, si llega un artista grande y me dice vamos a invertir, le invierto. Yo le meto, yo le meto. ¿Y ahorita no tienes una colaboración? Sí hay varias, pero fíjate que yo quiero seguir sacando música sola. Como solista. O sea, de hecho, mi meta del año pasado era, y que yo la veía inalcanzable, era pegar una canción solista, hacer un hit solista. Y fue la gatita, fue de la que menos me esperé. ¿Y te sientes orgullosa? Mucho. ¿Cómo son las noches cuando piensas en lo que estás logrando? ¿Lloras? ¿Te emocionas? Me emociono mucho. ¿Te da, de repente, no te das la nostalgia? En el Flow Fest me dio mucha nostalgia y antes de salir empecé a llorar. Horrible. Como bebé. Así como, así, cuando se te va el aire y con sentimiento, empecé yo a llorar porque me acordé el primer escenario en el que me subí, era una tablita, las gentes sentadas, las viejas mirándome bien feo, que ni aplaudían, y ahí tanta gente gritando bellacat, o sea, no me lo podía creer, ese sentimiento sí es como, o sea, en dos años, ve dónde estamos ahorita, o sea. ¿Y cómo te ves en cinco años? En cinco años descansando. Ah, o sea que ya te vas a retirar o qué chumbo. No, pero, o sea, descansando, pero ya con una carrera mucho más consolidada. Con tus talentos. Ya con mis talentos. ¿Y no te llamó la atención otro tipo de negocio aparte la misma música? Sí, pues quisiera poner un bufete. Ok, ¿de abogados? De abogados, y ahí, dar trabajo. ¿Cómo se ve? Me gusta mucho. Siento que... Se va a llamar Bella Cat, asociada. Gatita, gatita. La gatita, abogados, ya ves que había un abogado que era Batman o nada más. Sí. Ah, no, era Batman que es de la Oceana de México y el otro licenciado Valeriano o nada más así que era de Louis Vuitton. Sí, 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 la gatita. La abogada, la gatita, La gatita y bien caros los precios. Ok, esta pregunta te debería haber hecho cuando estábamos hablando de la canción de la gatita, pero esa, ¿en cuánto tiempo la hiciste? ¿Ese coro? La canción. Es que fue por partes. Yo ya tenía escrito lo de, lo de yo soy una gatita. O sea, el chanteo ya lo tenía yo escrito. Pero ese iba a ser un dembow dominicano porque iba más rápido. Tan, tan, tan. Y el coro ya lo tenía por aparte. ¿Qué es el de una gatita que le gusta el mambo? Pero en su, o sea, al principio iba, iba a decir toda la gente que le gusta el mambo, o sea, ni siquiera iba a ser una gatita. Simplemente yo ya tenía que sacar una canción, tenía el chanteo de una gatita, yo soy una gatita y tenía el coro de toda la gente. Dije, no concuerdo, entonces voy a poner mejor una gatita que le guste el mambo para que quede con el siguiente párrafo de yo soy una gatita. Soy una gatita, que no soy una nena. Ah, sí. Pero en realidad... ¿Qué es? ¿Qué sale a bellaquear? ¿Qué es eso? Bellaquear, pues sale a janguear, sale a divertirse. ¿Pero es una palabra que existe o bellaquear o es por bella... Pues esa palabra me parece que ya existe, pero el significado que le hemos dado a los mexicanos es como voy a ir de bellaqueo, voy a ir de fiesta, ¿sabes? ¿Y te queda bien con tu nombre? Sí. Porque el cat es de Katherine. Ajá. Y bella porque... ¿Qué será? Bicha la máscara, papá. Entonces sí queda como yo pensé que bellaquear yo había entendido... Pero si era de bellaquea, o sea, de que soy bellaquea y solo le agregué la TH. ¿La bellaquea que vendrá a ser? ¿Es una palabra que colombiana? ¿Es bellaquea? ¿O es una palabra mexicana esa? Nunca la había escuchado. Sí, eso me parece... No sé si sea de Puerto Rico o... Yo le voy más como es cada día de Colombia. Yo creo que sí es de ahí porque de hecho todo el movimiento del reggaetón empezó de ese lado. pero cuando llevo aquí a México fue en el 2012 y ahí es bellaquea. O sea, de hecho más bien bellaquea era... Era también muy mal visto, ¿eh? O sea, todo esto que estoy haciendo estoy... Rompiendo muchas reglas la verdad de la sociedad. Sí, yo cuando decía bellaquea dije, ah, se puso de que tú tú haces desmadre. Bellaquea, bellaquea, bellaquea. Sí, es como no sé... O sea, ahora bellaquea es como a ella le gusta el reggaetón eres bellaquea. bellaquea. Ahora ese es el significado que la gente le ha dado. Ajá. No sé cuál sea el verdadero significado de una bellaquea en otro país. Pero aquí en México es ese. ¿Cuántas canciones tienes compuestas ahorita? ¿Compuestas? Por salir. Unas 20. 20. ¿Y hechas? Como 12, ¿no? Pues esas ya están hechas. No, digo, ya grabadas como las que ya tienes ya trepadas. Como 20. También 20. Pero no van a salir todavía. No, 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 no. En las plataformas. Ah. Como unas 16, 17. Ok, me calculé mal. Y 20 que ya están cocinándose. Y de ahí hay un granito negro. Hay una que, esta no me gusta. Hay dos. Esas van a ser las buenas. Ojalá. Ah, no, ¿y qué hora le vas a apostar? No, para que pegue y no va a pegar mi madre. Es un fenómeno, es un fenómeno muy extraño ese que pasa de, en todo, en la música, en los videos, de que el que menos, pinche video que menos te gusta es el que más pega. Así pasa. Y fíjate que a las que más les he hecho ganas, siento yo, no, y no pegan esas. ¿No? Sí, sí gustan, pero no son. ¿Cuál, una que ya, hayas tenido expectativas muy altas? Flow Alta Gama, que es un demo dominicano. ¿Sí? Yo dije, salgo en el Razer, traigo a mi, a mi Pomeranian. Dije, no. ¿A tu qué? A mi perrita, a mi Pomeranian. Ah, ¿te gustan mucho los perros? Pues, me gusta mi bebé, la chiquita. ¿Qué raza es? Pomeranian. Ok, nunca lo escuché a esa raza. Son los chiquitos, peludos. ¿Qué? ¿Nomás tienes uno? No, nunca los, a lo mejor si me lanzas una foto, pues sí. Está en la portada de Gatita. Fíjate que nunca le puse atención. ¿No? No, me voy a pasar. Y yo siempre he dicho, la Gucci Vela es la estrella de la canción. Entonces, tu canción sí va a ser un éxito porque la gente va a decir, nadie se me ha dado cuenta que había un perro. Nadie se me ha dado cuenta. Efecto Mandela y la chingada, ¿no? De que, ¿a qué hora salió ese perro? Y tú, no mames, todo el tiempo tuvo un perro. Sí. No, no se me ha dado cuenta. Hasta en el video. Pues yo no. Yo pensaba que era un gato. No. Ay, no. Te lo juro, es que no le puse atención porque, pues es que el video está cura, pues, por la de la gatita. Sí, pues es que era un gato de esos peludos grandes. No le puse atención, la verdad. Y sí he visto el video. De hecho, antes de sentarme contigo, miré que el video ya tenía 54 millones de visitas. Y dije, déjeme veo para no quedarme con... Aquí salen unos chavalos aquí. Mira, aquí sales con... Sales... ¿Quién es el chavo que se asoma del carro? ¿Qué estás así? El güerito. Ah, este, son los bailarines. Sí. No. Bueno, es que primero salen... Y unos son modelos. Sí, tienen cara de modelos. Pero ustedes se ven más rudas que los vatos, ¿eh? Es que esa es la idea mía. Sí. Porque, de hecho... Ah, y hay unos chacas ahí sin camisa. Estamos en el verdadero barrio. O sea, lo he visto, pero estoy reaccionando para que mi editor lo ponga el video. Y que... Y que... Ah, no me está viendo ahorita. Estamos en el verdadero barrio. Ah, de veras el perrito ahí, qué bonito. ¿Y ese carro es tuyo? Eh, no, todos esos coches son puros Beatles. Ok. Todos esos Beatles los juntaron. Son como de un... Pues yo vi un BMW ahí. Ah, no, ese es de otro chavo. Ok. O sea, justo quería un coche. O sea, yo lo pedí, lo publiqué. Alguien que tenga un coche de esos descapotables, ¿se llama? Y ya el chavo salió. Es un convertible, pues. Un convertible. Ok. Ah, estoy viendo aquí. Están tomando modelo. ¿Quién sabe qué están tomando? Yo les dije, hagan fiesta. ¿Tú qué tomas? A mí me gusta mucho el tequila. El tequila. El tequila. Olor. De shots. De shots. De shots. Cerveza no. Sí tomo cerveza, pero me gusta solo cuando estoy comiendo. Me explico, por ejemplo, un domingo, unos taquitos de carnitas con una cerveza o así. Y como ejemplo, en el video de gatita, ¿tú qué tanto dirigiste ese video? Cien por ciento. O sea, de que ustedes pongan cenaca cabrones sin camisa, yo me pongo esto, todo. 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 O sea, de hecho, la historia se ve al principio, ¿no? Como que llegan unos buenos, unos fresitas, nos vamos con ellos, y llegan los malos y nos subimos con ellos, y nos vamos a bellaquear, como el coro. Y la chava que se ve la tanga ahí, ¿no? Soy yo. Es tuya. Y ahí vas a hablar mal. Tiene como diamantitos, ¿no? Vende la unidad, Vende la tanga, ¿no es cierto o no? Ya se rompió. ¿Sí? De los diamantitos. Como que se zafaron. Ajá. Sí. Oye, ¿y cómo hicieron el ADR? O sea, el playback, por así decirlo. O sea, pusieron una bocina. Sí. Llegamos una bocinita chiquita. Y una vez miran un video, estaban haciendo un video musical, y estaban con el teléfono así. Sí. ¿Qué? ¿No te dejaron la bocina a la verga? Y estaba, ¿no? Y pues cállense, no hablen, porque te pierdes. porque si no, no se escucha. Se pierdes. El videógrafo llevó su bocina. Ok. Y fija, toda la gente sí tenía que estar como, porque no se escuchaba toda la música. Ese es el pedo, que para que salga un buen playback. Hay que traer una buena bocina. Y aparte, tú mover bien la boca, porque no, no, no más es de... De hecho, la llegaron a poner hasta en el coche, porque yo creo que se escuchaba más las bocinas del coche que la bocina que traíamos. ¿Y sabes qué es lo más acá? Que cuando uno graba un video musical, es que termina sudiando la pinche canción ese día. Y no me... Yo ya estaba harta de la gatita cuando salió. No, o sea, me refiero... O sea, desde agosto. Agosto, septiembre, ¿Cuántas veces pusieron la canción de la gatita? Para grabarle el video. ¿Unas 15 veces? ¿O 20? Como unas 15. Sí. Sí, porque ese es lo mismo. Y otra toma, y otra toma. A ver, ¿sabes qué? Aquí ponle nomás desde la mitad para acá. No, nosotros... Toda. Fíjate que como mi videógrafo ya me conoce, ya conoce mis perfiles, ahora es más sencillo, es como... Hacemos dos abiertas, dos cerradas, y una, no sé, el ojo de pez, y una con toda la gente atrás de ti. O dos, otra vez abiertas, cerradas. Pero lo tienen que grabar para ver si en una toma y en otra toma. Sí, pero ya no es como, te grabo 15 veces y te equivocas, no. O sea, yo ya tengo que... Pues es mi canción, yo me la sé. Pero en cada... Por ejemplo, los artistas que a lo mejor les escriben sus canciones, tienen que aprendérsela. Porque si tú no abres la boca y no te grabaron, o sea, esa parte ya fuiste, y tienen que meter, no sé, una cara de una chava o algo. Sí, de relleno. Ajá. Que de hecho yo he visto los errores en los videos musicales, que yo sí me doy cuenta. Digo, ah, ese güey no está tocando el tono ese. Ajá. O está la batería y digo, ah, no sé. O sea, digo, si yo fuera el que voy a editar el video, pongo la toma de la chava o la toma del güey que sí lo está haciendo bien. Y no voy a dejar que se vean los errores, ¿no? Ajá. También. Porque es un tema, o sea, si en el video este de la gatita, que es como otro video de rap o de reggaetón, grabar a una banda musical es más difícil. O sea, como un grupo, ya sea del género que quieras, norteño dijeras, el bajo, porque la batería es la que te saca de... De hecho, mi videógrafo grabó a una banda en vivo. El chavo está cantando en vivo y todos los instrumentos son en vivo. Ah, pues. Y se escucha. Perro. Sí, o sea. Pero cuando tienes que hacer el playback de un grupo musical con batería, el de la batería la caga porque es el que es... O sea, y se sale de tiempo todo. Pero como es... O sea, como van haciendo cortes de video, no importa si te equivocas porque justo eso... Pero es que cuando... Cuando das el... Es el que te hace que te pierdas toda la música. Por eso no te has fijado alguna vez que en muchos güeyes que hacen videos musicales ponen como tape a... En los discos de los... El platillo. Para que no se escuche. Para que se ahogue el sonido. Pero nada más que lo hacen mal porque le ponen como tape negro. Y se cuando... Y en los videos se ve... El platillo hace así y se ve los tapes. sí. Vean puesto, o sea, como cristalino y en forma de círculo. Para que no suene porque eso es lo que te saca de tiempo en la... En la canción. Como acá dices tú, güey, cállense cabrones. Porque uno está haciendo otra cosa que ni al caso. O el mismo motor, eh, apaga el carro, güey, no se escucha. No te deja hacer el... el... Sí. Pues es el playback, pues. Entonces este... En el... Es un tema también y otro que... La música. Y es que en realidad no debes de... De estar tocando también. La batería, pues no la debes estar tocando. Sí. Nomás hacerle... Nomás pegarle... Solo es para el video, para que vean que tú sí tocaste la batería en el video. Y no dejarla, sino... O sea, bajarle los tonos para que... Sí, sí, Ajá, las guitarras no se conectan, pero hay güeyes que sí las conectan, por pendejos, y no les quedan bien los videos. Yo sí me fijo mucho en los errores, como dices tú, y digo, ya, no está cantando, la chava no se... Fíjate que ya tenía yo... Quería hacer un video así como una banda y les voy a decir todo esto que... Sí, es que... A mejorar. Es que no necesitan ni siquiera tocar la batería, nomás, lo que sí te marca bien en un gran video es... Cuando el baterista hace el... Es lo que te marca que... Ah, sí va a tiempo. Sí, sí, porque ni siquiera ocupas pegarle al... Al bombo, pues. Además, en el video no es como que salga tu sonido, ¿no? Es lo que te digo, pues, se engrana y toca todos en el mismo tiempo. Pero nosotros sí, por ejemplo, nosotros sí cantamos. Ajá. Ah, o sea, tú no mueves la boca o cantas tú. No, canto yo. O sea, el videógrafo está ahí, pero yo estoy cantando porque para él es más fácil que... que yo esté cantando porque lo puede sincronizar más rápido. Ok. Y en cambio de que yo esté como... No, pues, ¿quién sabe qué dijo? No, pero lo sincroniza con la canción de fondo, ¿no? Como son cortes, de repente no graba toda la canción completa, sino a ver esta parte. Ah, ok, ya, ya, ya. Ya tiene... Es distinto y es difícil. ¿Cuánto tiempo grabaron este video de la gatita? Bueno, dos horas, porque fueron dos locaciones en una... en un callejón. Y vámonos por... En un callejón que encontramos por ahí, ajá. Y... Y vámonos porque los vecinos andaban acá o... Sí, y ya estaba la gente esperándonos, los chavos de los Beatles ya estaban ahí esperándonos. Es un club. Ya estaban esperándonos ahí, cerraron la calle, y yo dije... Y pues ya, hicimos ahí la canción rápido, todos bailaron y así, y ya se empezó a juntar más gente. Pero de repente lo que... Iban a salir atrás con los teléfonos así. Y yo, no, no pueden salir así, pues es un video musical. Sí, la gente es meticha. No, a mí me gusta que participe toda la gente, pero... Atrás del camarógrafo. No, 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 cuando es video y quieren salir, pues que salgan bailando, que salgan con toda la actitud. Porque si salen con el teléfono así, es que no es la temática del video. Sí, pues pongas a tu amigo, pongas atrás. O atrás grabando o algo así. Sí, a mí no me gusta mucho eso. No te conces, bueno, tú sí, pero el productor en este caso que te está grabando, sí, wey. Ellos son los que organizan todo. pues es un respeto también. Pero bueno. Oye, este, no sé si te gustaría añadir algo para que se nos haya olvidado, que quieras aclarar ahorita. Sí, no te vas a preguntar tus polémicas, más polémicas no. Híjole, ya venía bien preparada, bien estudiada. Ah. No, todo bien, todo bien. No, pues si algo, adelante les salgo a tus fans, diles algo, a tus pretendientes que quieren estar contigo. Este año, 2023, se viene con todo. Voy a sacar un álbum. Voy a sacar, pues la salsa, es que no quería decir, pero. Ya, ya suéltala. Es el primer lugar donde estamos diciendo una salsa romántica. No sabemos todavía si en colaboración con alguien más. Ya, decían que ibas a grabar con una chava, ¿no? Que es muy famosa. O era mentira. Pues, sí, es que sí. Con Karol G. Ah, con Karol. Sí, era verdad. Es como digo yo, a mí me hizo una entrevista y yo expliqué que las, que el sello que estaba trabajando con Karol G, o sea, mi error fue como mencionar Karol G, ahora la gente, ay, ya trabajando con Karol G. Ah, ok. O sea, dije, el sello que está con ella. Me está buscando para el contratito. Ajá. Y yo dije, Karol G está haciendo su trabajo, o sea, así como yo, o sea, no es como que ahí la veía. Pero que tía, jálese, mija. Yo dije, mande. Que tía, jálate. Que tía. Hacemos algo. Hacemos una gatube la gatita. No, mamá, eso. Hacemos algo. Bueno, se espera la salsa, salsa romántica. Salsa romántica, aleteo, obviamente, porque ya se viene el EDC, es un aleteo, y mucho reggaetón, porque ese es el que a la gente le está gustando. Mucho reggaetón, de todos los tipos. Bueno, pues muchísimas gracias, este, en unos años más te voy a decir Doña Hilda, señora Bella Cat, la tremenda mamazota. Estaba chile, ¿sabes? Yo con mis pestañotas a los 50. Muchísimas gracias por el tiempo, nos aclaraste muchas dudas, y felicidades por tu éxito, porque sigas creciendo más como artista. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a este youtuber también, tienes carisma. Y si no lo haces en la música de comediante, la vas a hacer, vas a ver. Ok. O sea, nomás hay que también pulirnos por ahí. Bueno, la gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestra amiga Bella Cat, muchísimas gracias, y nos vemos, adiós.